Muy buenas tardes, bienvenidos a todos a esta quinta entrega de los premios Nuevas Miradas en la Televisión. Como todos los años los estamos acompañando desde el Salón Auditorio Nicolás Cazulo de la Universidad Nacional de Quilmes y podés acompañar toda la transmisión en vivo desde nuestro sitio web tv.unq.edu.ar En esta quinta edición Fátima reconocidas personalidades tanto del espectáculo como de la cultura como también de la comunicación se darán lugar aquí en la Universidad de Quilmes para la entrega de estas distinciones. Durante la ceremonia la conducción estará a cargo de Federica Pais y Matías Lojo y durante esta noche se entregarán reconocimientos a producciones audiovisuales y también habrán otorgaciones a menciones especiales. Bien, el premio Nuevas Miradas en la Televisión fue instaurado en el año 2013 a raíz de un nuevo escenario que se dio en la comunicación argentina mediante la necesidad de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual 26.522. Los premios surgieron como un nuevo espacio para las producciones que se dieron a lo largo y a lo ancho de nuestro país. Cabe aclarar que los premios Nuevas Miradas tienen como objetivo principal destacar la libertad de la comunicación fomentando la información, la opinión y la investigación además de la pluralidad de temáticas y tópicos y la diversidad de voces. Este año la modalidad será un tanto distinta a las anteriores porque no hay ternas, porque no hay elección de ganadores sino que serán reconocimientos a las producciones realizadas durante el año 2016. Desde su inicio los premios alcanzaron más de 20 envíos y llegaron a tener más de 400 postulaciones. Es por eso que es un espacio de reunión y celebración a la producción nacional. Bien, algunas de ellas serán en forma de agradecimiento a la producción nacional y que han tenido ya reconocimiento propio de la audiencia de forma nacional y regional y de esta forma se terminan de legitimar con el premio Nuevas Miradas de la Televisión 2017 esta noche aquí en la Universidad Nacional de Quilmes. Queremos recordar que en las ediciones anteriores recibieron reconocimientos Estela de Carlotto, Fayan Polosecki, Adrián Paenza, Nancy Duplá, Pablo Echarri, entre otros. Bien, las categorías que tendremos esta noche tienen que ver con la televisación de interés general, la conducción, el infantil, la divulgación científica y sobre todo también la televisión universitaria va a tener su lugar en este premio de esta noche. ¿Qué te parece si ahora vamos a dar comienzo a las entrevistas que pasarán por nuestra alfombra roja? Como sabés, podés seguir la transmisión en vivo por nuestro sitio web tv.unq.edu.ar. Ya volvemos. Estamos de regreso en esta ceremonia del premio Nuevas Miradas en la televisión 2017. Este es el caso de charlar con el rector de la Universidad Nacional de Quilmes, Alejandro Villar. ¿Cómo estás, Alejandro? Bien, muy bien. Bueno, un premio diferente quizás el de este año porque no hay ternas, no hay nominaciones, pero sí hay reconocimientos importantes a la producción del 2016. Sí, la idea nuestra es continuar con esta política de reconocer la nueva televisión, de reconocer los medios, de reconocer estas distintas miradas y particularmente tener en cuenta la necesidad de tener una mirada abierta y muy plural sobre los medios y sobre lo que ocurre. Por lo tanto, en esta ocasión nosotros queríamos seguir continuando y bueno, con el esfuerzo que hemos podido lograr y con algunos socios que nos vienen acompañando desde hace tiempo, podemos seguir con esta política. ¿Cuál es la importancia de que una universidad nacional, una universidad pública, gratuita e inclusiva, le dé espacio al reconocimiento de la producción nacional, que fue ya reconocida quizás por la audiencia, por el público durante el año pasado, pero que ahora termina de legitimar esa idea? Sí, además lo importante es el carácter federal que siempre ha tenido este premio, teniendo en cuenta la amplitud que tiene nuestro país y la gran pluralidad de producciones que hay. En ese sentido, nosotros queremos continuar con esa política, queremos continuar con ese reconocimiento, porque desde un espacio plural como es la universidad, queremos también seguir estimulando el desarrollo de producciones de distintos tipos en distintos lugares. Este año también, además de las producciones, hay reconocimientos a importantes producciones que tuvo la televisión argentina durante su época dorada y también en la época reciente. Hay un programa puntual que es Las Patas de la Mentira, de Miguel Rodríguez Arias, que va a tener su reconocimiento doble el día de hoy, pero que nos hacía pensar, fue uno de los primeros que nos hizo pensar a través del archivo, más hoy pensándolo en esta situación política, en esa coyuntura política, ¿no? Sí, así es. Fue como el primero que empezó a abrir un camino que hoy es muy explorado y que nos hace pensar sobre la necesidad de tener memoria, de tener archivos, de recordar cuáles son las posiciones de los distintos actores sociales, políticos, económicos, a lo largo de la historia, plantearlo, develarlo, y me parece que es un reconocimiento muy justo de alguien que empezó a abrir un camino que hoy es casi una autopista, ¿no? Bueno, Alejandro, muchísimas gracias. Esperemos que sea muy linda esta noche como las cuatro anteriores y gracias por la entrevista. No, gracias a ustedes. Continuamos entonces. Pasó el rector de la Universidad Nacional de Quilmes, Alejandro Villar, la primera de las figuras de esta noche en esta previa de los Premios Nuevas Miradas 2017. Seguimos con las entrevistas en nuestra alfombra roja, ahora es el turno del vicerector, Alfredo Alfonso, nos acompaña esta noche. Buenas noches. Buenas noches. Una nueva edición en la Universidad de Quilmes, la quinta, ¿cómo se prepara, cómo se estuvo preparando para llegar a este día del premio? Bueno, la verdad que muy contentos porque cada vez es más difícil hacer el premio, pero también es más importante para la Universidad consolidar esta idea. La quinta edición de todo proyecto esto es algo para festejar, para brindar y estamos muy contentos de haber sostenido, pese a la poca producción del año pasado, el premio con otro formato, pero siempre reconociendo a figuras que han renovado la televisión y que renuevan la televisión, que proponen una nueva mirada. Este año, tal como decías, la modalidad es diferente, solamente son reconocimientos, ya no va a haber premio, no es terna, pero por supuesto es importante para que una universidad pública siga reconociendo la producción y el contenido federal y nacional a través de estos premios. Exactamente, tratamos de reconocer las distintas características entendiendo que cada producción tiene su lógica y sus posibilidades, pero nosotros lo que valoramos justamente es lo que lo hace transversal, es decir, las ideas, las creatividades, los esfuerzos de distintas producciones, algunas son megaproducciones, otras son producciones con recursos mucho más establecidos, pero nosotros lo valoramos por ese motivo. Se reconocen además series que fueron emitidas por primera vez en una plataforma de demanda mundial. Exactamente, sí, series que Netflix las ha adquirido, también tenemos otras producciones que ha adquirido Netflix desde Argentina, y nos parece que estas producciones, además de haber sido adquiridas por Netflix, realmente han trabajado muy bien en cuestiones estructurales y merecen ser reconocidas. Muchísimas gracias por la nota, seguimos con las entrevistas desde nuestra alfombra roja. ¡Gracias! ¡Gracias! Bien, y continuamos entonces en la previa de este premio Nuevas Miradas 2017, esta quinta edición en la Universidad Nacional de Quilmes, es momento de charlar con Lalo Mir. ¿Cómo estás, Lalo? Bien, muy bien. Bueno, bienvenido primero a la universidad, sabemos que es la primera vez que visitás la universidad. La primera vez. Bueno, contanos las sensaciones que te da este reconocimiento que van a recibir el día de hoy por el programa, ¿no? Una sorpresa, porque me enteré estando de vacaciones, me enteré a medias y un mail que no contesté, y entonces cuando volví de viaje me encontré con una serie de llamados y nada, no sabía muy bien de qué se trataba, pero, bueno, la Universidad Nacional de Quilmes es una universidad nacional y una gran alternativa por lo que vengo viendo de cómo se manejan y todo lo que hacen. Así que, bueno, los llamé a los muchachos de la producción y les dije, recién hoy, porque además andaba colgado en otras cosas, ¿me van a entregar un premio en la Universidad de Quilmes? No, me dijeron. La gente de La Brújula, que es la productora que hace encuentro en el estudio y encuentro en la cúpula, y ahora encontrarme con un montón de amigos que están en las mismas que yo, orgullosos y contentos, y con un catering, que me dijeron, este es el catering, el famoso catering de la Universidad Nacional de Quilmes, y hay que hacerle publicidad. Bueno, esta es la quinta edición del premio Nuevas Miradas. Y que el catering crece con las ediciones. Va creciendo en las medidas que van avanzando las ediciones. Yo creo que podemos tener una rama, no sé, con la gastronomía que por ahí tienen. Bueno, está la administración hotelera. Le voy a hacer marketing al catering de la Universidad Nacional de Quilmes. Está muy bien, está muy bien. Te decía, en la quinta edición, en las cuatro ediciones anteriores, se han reconocido diferentes programas de la historia de la televisión argentina, más allá de que el premio reconoce y premia a las actividades del año próximo anterior. Pero digo, La Pata de la Mentira es uno de los programas que cambió y revolucionó la manera de mirar el archivo. ¿Cómo lo ves a la distancia? ¿Cómo lo ves después de casi 20 años? Fue una... Otra sorpresa fue cuando Miguel Rodríguez Arias, que es quien inventó, produjo, el alma de La Pata de la Mentira, me llamó. Yo estaba en las antípodas, haciendo otra cosa. Yo, o sea, trabajo y he trabajado casi toda mi vida de hacer el payaso. Y fue interesante que me buscara a mí para, de alguna manera, para hacer el linkeo entre las imágenes y las cosas que iban sucediendo. Y es una de las experiencias más satisfactorias y más serias, tal vez. Que es raro en mi vida encontrar un poco de seriedad. Un programón que fue devorado por los tiempos. Hoy hacer las patas de la mentira sería, no sé, rarísimo. Habría que darle una vuelta de tuerca tan grande que yo creo que se zafa la rosca. Y además porque se desmadró todo de una manera que hay tanto material en todos lados y tantos haciendo lo mismo. Que no sé si tiene sentido, pero esos dos años, año y medio que hicimos las patas de la mentira, fue increíble. Porque era nada, contrastar eso, ¿no? Contrastarnos y ponernos a nosotros mismos blanco sobre negro, que nunca lo habíamos hecho y fue una experiencia maravillosa. Hoy el archivo de televisión es monumental. Entonces, la tarea de Miguel, en aquel momento... Bueno, un visionario, obviamente, que abrió miles de caminos a la televisión. Bueno, Lalo, bienvenido, muchísimas gracias. A ustedes. Bueno, esperemos que disfrutes esta noche. Por supuesto que la voy a disfrutar. Ya la estoy disfrutando. Gracias, Quilmes. Gracias, Lalo. Lalo Mir, uno de los exponentes de la comunicación y de la televisión y de la radio argentina, nos visita también esta noche en el premio Nuevas Miradas en la Televisión 2017. Gracias, Quilmes. Seguimos en la alfombra roja. Estamos ahora con Nicolás Furtado, uno de los protagonistas importantes en la serie El Marginal. Bienvenido a la Universidad de Quilmes a esta quinta edición de los premios. Bueno, hola, muchas gracias por invitarnos. Un placer. Contanos cómo fue ser partícipe de una serie donde se emitió en el Netflix y fue de audiencia nacional y de mayor demanda. Sí, al principio por TV Pública ya tenía cierto alcance porque llegué a todo el país. Pero bueno, obviamente después en la plataforma de Netflix como que tomó una dimensión más internacional. Y eso se notó y se sigue notando hasta el día de hoy. Yo soy uruguayo, así que me llega la repercusión de allá o algunos otros países de Latinoamérica o España, Estados Unidos. O sea, de todos lados nos escriben, nos piden la segunda temporada. Así que, nada, contentos. ¿Qué pasó con tu personaje? ¿Cómo lo armaste, ese diosito del Marginal? Bueno, lo fuimos armando un poco entre todos. Ya venía escrito, sobre todo la psicología, el personaje. Estaba bien planteada, muy bien planteada por los autores. Eso me facilitó mucho. Después, obviamente, le puse mi toque, mi impronta por cosas que yo conocía o imaginaba o investigué en el proceso de creación del personaje, que es el proceso más lindo para mí. Y ahí fue naciendo diosito. ¿Qué significa para vos este reconocimiento de parte de una universidad pública? Está buenísimo. Está buenísimo. Ya estamos disfrutando de la previa. Así que, nada, muy agradecido con toda la gente de la Universidad de Quilmes, de Nuevas Miradas, que arman este tipo de eventos que son re importantes. Porque nosotros, además, venimos acá y conocemos sobre otros artistas, otras cosas que están pasando y cómo los reconocen también. Y ellos a nosotros. Entonces, está bueno. Como una unión muy linda. Contanos a los fanáticos si se viene una segunda temporada. Sí. Parece que a fin de este año, mediados fin de este año, empezamos a grabar la segunda. No sé cuándo va a estar al aire, disponible en Netflix o qué, pero sí se hace, seguro. Buenísimo. Felicitaciones y bienvenido una vez más a la Universidad de Quilmes. Bueno, gracias a ustedes. Seguimos con las entrevistas en la alfombra roja, ya palpitando el comienzo de los premios. Bueno, es momento de charlar con la Universidad de Quilmes. Con Oski Guzmán. Sí, esta noche será reconocido por un programa muy especial de una persona también muy especial, como era Hugo Midón, y que ha calado hondo también en los chicos, ¿no? En Paca Paca. Sí, 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 sí. La verdad, recibo cada día en la calle, felizmente, el agradecimiento de las familias, de los padres, de los chicos. Esto es lo que más me impacta, ¿no? Por lo que dice el programa, por lo que dice el programa, por cómo llevamos a los chicos a pensar en esas cosas, ¿no? Que les pasan a algunos chicos, de tener que también tener presentes sus derechos. Así que estoy feliz porque qué más cosas hubiera querido Hugo y qué más cosas hubiera querido Carlos Gianni, que también lo tenemos hoy acá. Sí, Carlos Gianni está por ahí dando vueltas. Y si querés, para desacartonar un poquitito, está en el catering esperando donde vas a ir ahora. Pero, ¿qué es para vos recibir un reconocimiento por parte de un premio que ya tiene cinco años, pero que lo imparte la universidad pública? Y mirá, es fantástico en cuanto a esto, ¿no? Las universidades siempre, nosotros que hacemos teatro, tratamos de acercar a un público que es público generador o formador de opinión. Y el público de universidad es formador de opinión. Porque no es un público cualquiera, es un público que va a buscar determinado producto porque algo le dice. Y entonces, en esa comunión de contenido, es que los artistas nos formamos. Este premio tiene un nombre que para mí es particular, tiene un nombre que para mí significa mucho. Siempre pienso que la manera en la que yo trabajo es una manera particular, única, que me pertenece a mí, que otro lo hará de otra manera. Entonces, justo en Derechos Torcidos, me toca trabajar de una manera que yo hace mucho vengo trabajando en espectáculos para niños y tengo la posibilidad de trabajar como a mí me gusta hacerlo. Entonces, es una manera expresiva que me pertenece, que yo alimenté durante el tiempo con oficio. Y es una mirada nueva, no es una actuación ya codificada que se repite. Entonces, creo que en ese sentido me parece que las universidades pongan el ojo en las producciones de teatro, de ficción, audiovisual, de cine. Me parece súper importante porque crea nuevos puentes de comunicación y a nosotros nos ayuda también a comprender y entender qué tenemos para decir. El premio Nuevas Miradas se encargó de premiar y de reconocer durante estas cuatro ediciones, bueno, ahora la quinta, a las producciones audiovisuales que se hicieron a lo largo y a lo ancho del país en circuitos bastante alternativos también. ¿Cómo es la diferencia de laburar en un circuito alternativo de televisión del Estado con respecto a la televisión comercial o al teatro comercial que has trabajado en los dos? Sí, claro, mira, básicamente en un lugar alternativo vos podés justamente acudir a expresiones alternativas porque el producto no está supeditado a que triunfe, a que el rating explote, sino justamente a expresar una nueva mirada sobre este contenido que estamos ofreciendo. Entonces, ahí es donde yo puedo explayarme, jugar, proponer, qué es lo que hicimos con Derechos Torcidos, propuse un montón de cosas, la producción rebotó en esas cosas, trabajamos juntos, discutimos cada escena, planteamos cada escena discutiéndola bien porque es contenido para niños y los niños son el público, se dice que es el público más exigente y en realidad es el público más puro, por eso es exigente, porque no tiene elaboración previa de lo que es un contenido. Nosotros la tenemos y es nuestra responsabilidad ofrecerse de una manera pura, genuina, para que ese puente sea limpio, a que llegue ese puente que llegue al niño. Entonces, eso me parece que es lo más lindo que tiene trabajar, lo mejor que tiene trabajar en un espacio alternativo. Y los otros espacios que ya están más codificados, también es más tranquilo, uno va, ya sabe, veo lo que tiene que hacer, veo Fabril, es industria, es otra cosa. Entonces vos sabés que va, marcas y va medio cansado, pero igual funciona, porque te encendés ahí, estás ahí, en cambio con derechos torcidos, no podía encender, tenía que pensar mañana está esta escena. Voy a proponer esto y en piso me rebotaban otra cosa y discutíamos antes acerca de escena y eso es fantástico. Qué bueno, qué bueno ese entretelón. Bueno, Oski Guzmán hoy va a recibir reconocimiento por derechos torcidos que se emitió en Paca Paca. ¡Suscríbete al canal! Es el turno ahora de Víctor Laplaz, bienvenido a la Universidad de Quilmes a esta quinta edición de los Premios Nuevas Miradas. Muchas gracias, la verdad que muy feliz de estar acá, porque venía recorriendo la Universidad Nacional y siempre es un orgullo sentir que quedan bastiones importantes en Argentina como las universidades, con tanta gente joven que sigue estudiando y preparándose para ser útiles a la sociedad. Ser útil siempre creo que conlleva una idea ética de la vida, ¿no? Y me parece que eso es lo más importante, tratar de hacer cada uno en su medida y armoniosamente, como decía el General, las cosas donde uno puede reflejar el estado actual de cómo está el país, cómo funciona todo. Y en ese sentido me parece que estar acá por un reconocimiento para una serie que hicimos en Tandil, que se llamó Fábricas Tandil, que tuvo que ver con el empoderamiento de esas dos fábricas, porque los patrones, digamos, se habían ido, habían partido en la crisis y habían dejado a los obreros solos. Los obreros entonces no solamente tuvieron que encargarse de ver cómo hacían para seguir produciendo sus productos, sino que además tenían que animarse a venderlos y hacer toda una cosa que ellos nunca sabían cómo era. Entonces ahí se produjo un hecho muy hermoso y un triángulo muy fantástico que tuvo que ver con trabajar con actores de Tandil, con muy buena preparación, con actores de Buenos Aires, consagrados, Carlos Portaluppi, Susu Pecoraro, Cristina Murta, etcétera, y actores de fábrica. Y además con la ayuda también de una universidad nacional. Y con la universidad, con la UNICEN, que la verdad que colaboró de una manera impecable, porque bueno, ahí hicimos los castings y a partir de ahí salió todo, digamos. ¿Cómo se tomó la noticia entre los actores y los directores de la serie este reconocimiento que iba a brindar la universidad pública? Bueno, muy bien. En aquel momento cuando se supo que se iba a filmar en Tandil y que yo iba a dirigir, porque además yo soy de Tandil, y digamos, ese es un mundo que conozco. Yo fui actor, fui protagonista, digamos, de fábricas, porque yo trabajé en Metalúrgica Tandil cuando tenía 14 años. Entonces es un mundo que conozco mucho, el mundo que traté de retratar, digamos, de reflejar. Pero cuando se supo que íbamos a hacer la serie allá, fue una eclosión de cantidad de actores que vinieron a hacer casting, y ahora cuando se supo la noticia, bueno, viajaron de Tandil para estar acá. Bueno, felicitaciones, bienvenido una vez más. Es un placer, es un placer, y muy agradecido porque que a uno a esta altura de la vida se pueda dar el lujo de registrar un hecho tan concreto como fue ese que pasó en Tandil, y que quede ese testimonio, siempre da ganas de seguir haciendo cosas. Felicitaciones, bienvenido a la Universidad de Quilmes. Gracias a ustedes. Seguimos con más entrevistas en nuestra alfombra roja. La Universidad de Quilmes Y seguimos en la previa de los Premios Nuevas Miradas 2017, esta quinta edición. Es momento de charlar con Claudio Rizzi. ¿Cómo estás? Divino. Bien, comí como mejor. Pero comí unos cornalitos, todavía me estaba sacando algunas espinitas. Qué ricos son los cornalitos de acá, por favor. Creo que tienen que hacer el cáter y lo tienen que abrir a la población, definitivamente. Bueno, hay que también, que sirva de anzuelo para los próximos invitados. Sí, claro. No, pero es grato ser invitado aquí. ¿Cuál es tu relación con la Universidad Pública? Ninguna. Ninguna. Bien. Es la primera vez que venías a la Universidad de Quilmes. Sí. Bien. ¿Y cuál es tu primera sensación a la hora de que te avisaron de que iba a haber un reconocimiento? Me dio mucha alegría porque yo conocía el tema de estos premios. Yo no sé, no recuerdo, pero por algo fue que yo no pude venir en otra oportunidad. Porque estaba filmando o algo, no me acuerdo cómo fue eso. Y bueno, estar acá en principio, estar en una universidad ya a mí me genera muchas emociones. Yo no tengo escuela secundaria, terminada, digamos, terminada. Yo fui a una escuela de artes y oficios, yo soy oficial torneo mecánico en realidad. Y no me fue muy bien, así que me dediqué a la actuación y con eso choré bastante, hasta ahora. Espero que no me manden otra vez al torno. Pero, entrar a la universidad, yo estuve cercano a la Universidad de Lomas en un momento. He dado charlas allí. Y para mí es un ámbito sagrado. Como era sagrado la Escuela Nacional de Arte Dramático cuando yo estudié en un momento donde se podía, donde podía, sin tener título, poder cursar igual. Y recibirme de actor nacional sin título. Yo quería ser actor nacional. El título a mí no me significaba demasiado, pero no es lo mismo en una universidad. Y evidentemente que estén haciendo este tipo de gestión, de poner en valor, por decirlo de algún modo, el hecho cultural, el hecho artístico, que se ocupen de nosotros. Que llamen la atención, que llamen la atención a la mirada sobre los trabajos artísticos que tienen una jerarquía que ustedes le están dando, están jerarquizando esa tarea que nosotros hacemos. Ustedes colaboran a ello. Y la solemnidad también que tienen los cornalitos. Y la solemnidad que tienen los cornalitos. Y el arroz con ternerita, que no lo probé. Me dijeron que era extraordinario. Estuve leyendo las críticas en los diarios y decía, ternerita con arroz extraordinario. Pero yo acá estoy como representante del marginal. Doña Rosa, ¿usted vio el marginal? ¿Usted lo vio? ¿No lo vio? ¡Ah, pa! ¡Epa! No sabe lo que se está perdiendo. Vaya y mírelo. Ahora estamos en Netflix. Lo puede ver en Miami, lo puede ver en Los Ángeles, lo puede ver en México, lo puede ver en Madrid. Donde esté Doña Rosa, a usted que le gusta viajar tanto, puede verlo en el país que usted quiera. Ponga el marginal en Netflix y va a ser un éxito. Y me va a encontrar allí y le voy a estar dando un abrazo cariñoso y tierno, como son todos mis personajes. Eso, sí. ¿Qué más? Gracias, Claudio. No, gracias a ustedes. Bienvenido. Que te traten muy bien. Veo que te están tratando. No, me están tratando, divino. Me están tratando. Me hiciste el plano corto, ¿no? Sí. Sí, no, porque este... Sí, ya entro a boxes. Listo, hasta luego. Felicitaciones por el reconocimiento. Ahí está, Claudio Rizzi, con el reconocimiento por el marginal. Esta serie de ficción que se emitió por la televisión pública y que hoy, en el día del quinto premio Nuevas Miradas en la televisión, va a tener un reconocimiento en los próximos minutos. Gracias. 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 Entrevistas en alfombra roja, pero ya se viene la entrega de los premios. Bienvenidos a la Universidad de Quilmes. ¿Cómo fue la noticia de este reconocimiento que la Universidad Pública ofrece a través del premio Nuevas Miradas? Bueno, la verdad que una alegría más y un reconocimiento que siempre es muy bienvenido. Acá que Juancito respalde lo que dice. No, muy lindo. Hoy en día, cuando te hacen un gestito de idea, como diría Balá, de este tipo, lo menos que uno puede hacer es venir corriendo. Porque es de lo que no hay. Así que bueno, como somos probablemente ganadores del premio desierto, estamos muy contentos por eso. Vamos a sacar para atrás y vamos a hacer plop. ¿Cómo surge plop? ¿A quién es tan apuntado? ¿Cuál es el objetivo principal? Bueno, me pusiste el micrófono, lo digo, pero en realidad el creador del programa es Juan. Está basado en la historia del humor. Y bueno, con la excusa de entrevistar a un invitado conocido por el medio, que incluso hay muchos jóvenes, han pasado, bueno, Rep, Dolina, Lunik, un montón de gente, hay un armado del programa para justificar esa entrevista y bueno, y después todo el talento de Juan para que se sabe todo, él sabe todo de la historieta y del humor. Plop, caete de risa se llama. ¿Cómo sucede el nombre? Y porque es lindo, el nombre es muy lindo. Ya no se usa plop, lo usa nada más que Condorito, es una antigüedad infernal. Pero bueno, con nota el humor gráfico argentino, aunque ya no se use más, con nota el humor gráfico. El humor gráfico argentino es muy importante, es muy importante para la historia de nuestra cultura. Hay muchísimos tipos talentosos, dibujantes, guionistas y todo, que se han expresado a través del humor, que no pasaron ni por el libro ni por ningún lugar de sacralización, pero que vivieron en la vida y viven en la vida cotidiana de la gente. Bueno, esa reivindicación del humor y del disfrute y de la inteligencia y de la crítica es lo que motiva las dos temporadas de Plop, caete de risa. No, una sola cosa. Además, a través del tiempo siempre hubo revistas que marcaron épocas, el rincotipo Pateluzú, Tía Vicenta, Humor, entonces Hortensia, siempre hubo para distintas generaciones una revista que acompañó eso. Menos ahora, hubo siempre. Felicitaciones y bienvenidos a nuestra universidad pública. Los invito a que pasen al auditorio porque ya arranca la entrega de esta quinta edición. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Ustedes sigan en vivo la transmisión desde nuestro sitio web tv.unq.edu.ar Música Bueno, y seguimos en la previa de los premios Nuevas Miradas en la Televisión 2017, en esta quinta edición, es momento de hablar con Roberto Navarro. ¿Cómo estás? Bien, muy bien, muy contento de estar en la universidad. Ya me habían llamado el año pasado. La verdad que estos son los lugares que nos enorgullecen, ¿no? Siempre se dice que todo está mal, ¿veste? Y vos entrás acá y ves que todo está bien, ¿no? Vi a los chicos ahí estudiando, los vi en la biblioteca, los vi en el gimnasio. Nada, estos son los espacios que hay que ocupar. Me gusta mucho venir acá. ¿Qué sentís a la hora de un reconocimiento? La universidad lo realiza ya hace cinco años, tanto a personajes de la cultura como de espectáculo, como de la comunicación, como somos nosotros, ¿no? ¿Qué se siente a la hora de ese aviso? De decir, ah, la universidad está pensando en nosotros. La verdad que estos son los reconocimientos que te gustan, ¿no? Porque premios hay de todo tipo. Bueno, que la gente de una universidad, que la gente que analiza de qué se trata la comunicación, de qué se trata la política, de qué se trata la argamasa con la que yo tengo que tratar todos los días y puede comprenderlo mejor. Bueno, si piensan que uno está entre los que merecen tener algún premio, fundamentalmente del canal, bueno, me hace sentir bien. De vez en cuando que te traten bien, en este medio en que no suelen tratarte bien, nos hace sentir mejor y nos da más fuerza, más voluntad, más ganas de hacerlo. Justamente, y este año no hubo tantas producciones, mejor dicho, en 2016 no hubo tantas producciones para premiar y el premio Nuevas Miradas cambió su formato, pasó a los reconocimientos. ¿Cómo ves estos últimos años en perspectiva? ¿Con respecto a...? ¿Con respecto a la producción audiovisual? ¿Con respecto a la comunicación? Bueno, no, a ver, los últimos años, hasta hace dos años veníamos con un crecimiento y que uno podía nutrirse y podía incluso con gente que pensaba muy distinto ver cosas maravillosas. Hoy encuentro a mucha de esa gente que está sin trabajo, que está acercándose a ver cómo puede colaborar. Han quedado unos recursos humanos de primer nivel, con tanto para decir, con tantas ideas, con tantas inquietudes, incluso recursos técnicos, pero que bueno, que no los estamos utilizando porque no hay la intención de una creatividad colectiva, sino de poner todo el énfasis en los grandes medios de comunicación que son los que cautivan todas las noches a la población. Para pensarlo, ¿no? Bueno, perdimos riqueza, claramente. ¿Te están tratando bien? Acá, bárbaro. Acá, bárbaro. Muy bien. Bueno, felicitaciones por este reconocimiento y que tengas una buena noche también aquí en la universidad. Gracias. Roberto Navarro, por el reconocimiento esta noche a C5N, el canal de noticias, en estos premios Nuevas Miradas en la Televisión 2017. C5N, el canal de noticias, en estos premios Nuevas Miradas en la Televisión 2017. Estamos ahora con los chicos de Cronistas Barriales, esta producción pedagógica de nuestra universidad, que también va a ser reconocida esta noche en la quinta edición de los premios. Chicos, felicitaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, agradece todo lo que están haciendo por nosotros. La verdad que yo no pensaba que esto iba a estar. Sin palabras, la verdad que nos están atendiendo muy bien y espero que se termine bien y de una muy buena manera. ¿Cómo se llegó desde aquel primer programa donde recién nos convocaba la universidad para ser parte de este noticiero a este momento? Y la verdad que con mucho nerviosismo era la primera vez que estábamos haciendo todo esto. Costó mucho el tema de lo que íbamos a ver, que íbamos a dar, con muchos nervios en sí que íbamos a contar, pero la verdad que fueron muy lindas historias y que hoy al día de hoy no llegaron acá. Así que bueno, gracias a ellos que podemos estar acá y poder venir a estos premios, que la verdad que se lo merecen porque revelar el premio son para ellos. Y nosotros venimos a contar nada más lo poco de nuestros barrios. Felicitaciones Juan, ¿qué significa este reconocimiento? Bueno, en principio lo mucho que hicieron ellos. La verdad que los conocimos, algunos estaban en la primaria cuando empezamos este proyecto allá por el 2011. Nada, verlos crecer, verlos que día a día están aprendiendo un montón de cosas y que el proyecto puede seguir, para nosotros es como una alegría muy grande. Felicitaciones chicos. Muchas gracias. Seguimos en la alfombra roja, ya estamos palpitando. Quédense ahí en nuestra página tv.unq.edu.ar para seguir el streaming en vivo de la quinta edición de los premios. ¡Gracias! Y ahora sí, Javier, llegó el momento para darle paso a los conductores de la ceremonia de esta noche que son Federica Pais y Matías Lojo. Se terminó la previa, se terminó también el agasajo previo, el catering, y se terminaron las entrevistas, ahora llegamos a la hora de la verdad. Serán los reconocimientos, será el inicio de este premio, de esta quinta edición del premio Nuevas Miradas en la televisión. Quédate ahí y seguí con la cobertura de estos premios. Bienvenidos a la primera en esta noche. Les damos la bienvenida a los premios Nuevas Miradas, los 2013 de 2014. La aparición de los premios Nuevas Miradas en la televisión ha sido un hecho muy importante para el medio. es súper alentador, porque bucea dentro del campo instalado para encontrar justamente aquellas lecturas diferentes. Es tan importante como que exista la serie, o sea, una cosa no podría existir sin la otra. Me parece que este tipo de series necesitan de ese tipo de premios y de gente que esté atrás, de alguna forma legalizando y haciendo que esas series existan. O aquel premio que incentive a que lo que hacemos acá, que es dar información, y a todos los que se dedican a dar información, que también le demos la misma importancia a lo que ocurre en nuestro país, me parece que es algo muy valedero y muy positivo y además democratiza a los medios de comunicación. Me parece muy valioso que uno de los premios de este año sea a un programa que hace 20 años que está fuera del aire y que todavía tiene repercusión. Que premiar desde un lugar que se hace un trabajo como se hizo, en colaboración con una universidad, en colaboración con los obreros y las obreras, me parece que completa lo que para mí deben ser los premios, digamos. Los premios también a lo que no se ve, a lo que no se sabe, a lo que no se conoce. ¡Vamos a la fábrica! Vengo a darle el tiro de gracias. De nada. Vengo a darle el tiro de gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Señoras y señores, la Universidad Nacional de Quilmes agradece su presencia en esta quinta edición de los premios Nuevas Miradas en la Televisión. Con ustedes quienes nos hacen el honor de conducir esta noche este evento, la señora Federica Pais y el señor Matías Lojo. ¿Cómo les va? Buenas noches. Nos negábamos a empezar sin la presentación oficial, habíamos hecho un piquete a tres centímetros del micrófono. Gracias a todos por estar. Lindo verlos, un placer que esta casa nuevamente nos reciba, un ámbito como una universidad pública para quien pido un fuerte, enorme aplauso. En un día tan especial como el de hoy, en donde los maestros han salido a la calle y en donde se está debatiendo tan fuertemente todo lo que hace a nuestra educación pública, aguante. Aguante la Universidad Nacional de Quilmes. Fuerte el aplauso. Bueno, hoy vamos a reconocer a los programas de televisión a los mejores programas de televisión del año 2016, pero antes de ocuparnos y de reconocerlos de manera individual, vamos a también pedir un fuerte aplauso para cada uno de ustedes, cada uno de los artistas de los que nos acompañan por su talento y porque confían claramente en lo que hacen. Así que también pido un fuerte aplauso para todos ustedes. Porque uno se va encontrando además con amigos, con gente, ¿no, Cintia? Ahí está. Lalo, el gran Lalo. Hay gente tan linda. Sasturayna, Spinner, Laplace. No se me pongan celosos los que no menciono, porque ahora me meto yo sola en el lío. Gracias a todos por estar acá. Placer enorme y abrazo entrañable diciendo, oh, ¿cómo le va a un mambino? Qué bueno. Qué linda gente. Gracias a todos por estar. Porque han hecho un enorme esfuerzo, lo sabemos muy bien, así que gracias. Y ahora sí, empecemos. Me toca comenzar a mí, a ver cómo viene la presbicia, vengo escribando los... Una coquetería tiene ella. Bienvenidos, decía el texto, a los premios Nuevas Miradas, edición 2016-2017. Esta es una noche en la que celebraremos muchas cosas. La creatividad, la profesionalidad, la perseverancia, el talento, el compañerismo y la alegría de formar parte de la comunidad televisiva argentina. Bien, como les decía, hoy van a ser reconocidos algunos de los mejores artistas y los vamos a reconocer de manera individual a cada uno de ellos por su talento y, por supuesto, porque confían también en lo que hacen. Así es, esta es una noche de merecidos reconocimientos, pero no nos adelantemos. Primero que nada, como todos los años, vamos a dar lectura de los fundamentos a partir de los cuales se estableció este premio Nuevas Miradas. Vamos. Tenemos el video de los fundamentos. Tenemos aquí los fundamentos, vamos a ir leyendo alternativamente. Vamos. El premio Nuevas Miradas en la televisión surgió en el año 2013 a partir de la instalación de un nuevo escenario en la comunicación en nuestro país, luego de la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. ¿Se acuerdan? Sí. Sí. Donde quiera que esté. Sí. Claro. Qué importante. En sus cuatro ediciones, 2013, 2014, 2015 y 2016, la Universidad Nacional de Quilmes realicé una selección anual de programas, personalidades e iniciativas que el premio Nuevas Miradas en la televisión puso en relevancia por su contribución a la consolidación de una identidad de nuestra televisión, pasada y presente, destacando. La libertad en la comunicación, celebrando la investigación, la información, la opinión y toda forma que exprese amplitud de puntos de vista en los temas de relevancia nacional y regional. La difusión de voces, costumbres y rasgos culturales pertenecientes a distintos grupos y sectores sociales, su situación geográfica, historias y realidad local. La diversidad en temáticas y tópicos, la excelencia en su tratamiento, tanto periodístico como también artístico, ofreciendo una instancia de reconocimiento a quienes se esfuerzan por llevar a los hogares argentinos una programación de calidad. Es así que, desde el inicio, la inscripción de envíos a las más de 20 categorías artísticas y técnicas que llegaron a establecerse en las ediciones del 2015 y 2016 en un número cercano a las 400 postulaciones, nos permitieron consolidar un espacio de reunión y celebración de la producción nacional del cual estamos orgullosos. Para la presente edición del año 2017, luego de un año en el que el volumen de producción en nuestro país se vio, acá dice sensiblemente, yo diría insensiblemente, reducido, nos hemos visto obligados a modificar la modalidad habitual que las autoridades del premio elegimos para desarrollar la selección, nominación y elección final de los galardonados. Es por eso que en esta edición la Universidad de Quilmes ha optado por ofrecer reconocimientos específicos a un número de programas, señales, equipos de trabajo y trayectorias artísticas que por su desempeño merecen ser gratificados con nuestro agradecimiento, como ya lo hizo la audiencia nacional y regional. Muy bien, ahora vamos a invitar a pronunciar las palabras de apertura de este evento a uno de los anfitriones, es el rector de la Universidad Nacional de Quilmes, el doctor Alejandro Villar. Buenas noches a todas y a todos, bienvenidos y bienvenidas a esta casa, es un orgullo tenerlos aquí, este es un evento que nosotros venimos realizando ya por quinta vez, comenzó cuando Mario, mi amigo, era el rector de esta universidad, nosotros lo vamos a seguir continuando porque creemos en la continuidad de las políticas, en la continuidad de las políticas que como en este caso busca reconocer trayectorias, busca reconocer el trabajo realizado en el ámbito de la cultura, de la comunicación, porque es un espacio que nosotros necesitamos reconocer, necesitamos que la universidad como un lugar en donde la pluralidad de ideas es el eje de nuestra actividad, este es el espacio en donde se generan ideas, se generan proyectos, se generan discursos, se genera debate y por eso nosotros también necesitamos que en los medios esto ocurra. Por lo tanto, es para nosotros muy importante tener también en los medios pluralidad de ideas, pluralidad de voces y es lo que queremos ir reconociendo con este tipo de premios, de reconocimientos en esta actividad que estamos haciendo hoy. No voy a decir mucho más porque tenemos una agenda interesante, porque hay mucha gente importante, queremos decirle bienvenidos y seguramente hoy vamos a pasar una hermosa noche. Muchas gracias. Gracias, Rector. Vamos a invitar ahora a subir al escenario para que dirija unas palabras a la Magister Alejandra Pia Nicolisi, directora del programa Transversal de Adaptación y Desarrollo de la TV de la Universidad de Quilmes. Hola, buenas noches. A todos simplemente sumarme a las palabras de bienvenida del rector. Agradecer a todos los presentes, a quienes hicieron posible este premio, hay mucho trabajo, mucho esfuerzo durante el año para hacer esta premiación. A los directores del premio, Alfredo Alfonso, Carlos Castro, a los productores con todo su equipo de trabajo, Omar Quiroga, Adrián Albertuzzi. También agradecer a las autoridades de la Universidad, agradecer al personal de servicios de administración de la Universidad, que tanto trabajo ponen también para que esto sea posible. Al equipo de UNTV, de Q Noticias, compañeros que están transmitiendo en este momento en vivo, en streaming, por nuestra pantalla online. Agradecer a todos los premiados que desde el 2013 han confiado y acompañado esta premiación, que es tan importante y que la entendemos como una tarea que nos reúne en la defensa de la comunicación como derecho. Una tarea que, bueno, es muy importante estar hoy aquí reunidos. Estamos en tiempos difíciles, lo sabemos, pero es una tarea que hay que darla, quedarse para darla hasta que las velas ardan, como supo decir Pacurondo. Así que muchas gracias por estar y que disfruten de la ceremonia. Muchas gracias. Bueno, no se impacienten. Ya vamos con los premios. Un segundito más, un pequeño paréntesis más. Vamos a hacer algunas menciones, un aplauso para todos aquellos que han hecho posible esta realización mediante el apoyo fundamental. En primer lugar, a la Red Nacional Audiovisual de las Universidades Nacionales. Fuerte el aplauso, por favor. A la Red de Carreras de Periodismo y Comunicación, también. También al Centro Cultural Caras y Caretas y al Grupo Octubre, María Cevani, aquí presente. A todos los que con su aporte han ayudado a la realización de este premio y que hoy nos honran también con su presencia. A todos los medios que están cubriendo esto, C5N está aquí transmitiendo en vivo, Tengo Entendido. A través del streaming de la Universidad Nacional de Quilmes también puede estar siendo seguido. A todos los periodistas de gráfica que han dicho presentes. Muchas, pero muchas gracias a todos. ¿Empezamos? ¿Empezamos? ¿Arrancamos con los premios? Ya estamos. Ay, ya estoy nervioso. Anúselo a usted, señor. Nuevas miradas así, con tono. Y ahora, luego de esta emotiva recepción y de todo lo que comimos, tomamos. Muy rico también, ¿eh? Tremendo. Sí, muy rico. Invitamos a todos ustedes a disfrutar de la entrega de los premios Nuevas Miradas en la Televisión de la Universidad Nacional de Quilmes. Vamos. Eso, vamos con el primer premio. Por llevar a la pantalla argentina temas de siempre difícil abordaje, por su profundidad política y social y retratar en sus informes y editoriales los aspectos relevantes de la actualidad sin atenuantes. Por perseverar en la tarea periodística, haciendo frente a la crítica y a las presiones ejercidas por quienes en toda época y periodo se arrogan el derecho a determinar la orientación y el sentido de los contenidos a los que el pueblo argentino puede acceder. Por eso queremos decir muchas gracias, y es el primero de muchos, ¿eh? Muchas gracias y entregar este reconocimiento a Roberto Navarro y al equipo periodístico de C5N. Invitamos a entregar este reconocimiento al doctor Alejandro Villar, rector de la Universidad Nacional de Quilmes. El primero de los premios entonces, de los premios Nuevas Miradas de la Universidad Nacional de Quilmes para Roberto Navarro. ¡Qué bien que está Navarro! Es un día muy importante porque, bueno, vieron que yo enseguida me apasiono, ¿no? Este, digo, hoy los medios hegemónicos decían que los niños no habían tenido clase. ¡Qué clase que tuvieron los niños! Toda la vida se van a acordar de la clase que le dieron los maestros hoy a los niños, que tienen que defender sus derechos en la calle. Mirá qué clase que le dieron a los niños, qué día que vivimos hoy. No se van a olvidar nunca de esta clase que le dieron los maestros hoy, aunque los medios hegemónicos estén contando otra cosa. Digo, es importante, yo no sabía que se habían dado cuenta que C5 era el único que contaba las cosas que estaban pasando, ahora veo que sí. Digo, porque es una época oscura, es una época oscura. Es una época de despidos, de pérdida de derechos, de pérdida de derechos a nuestros jubilados, a nuestros niños, a tanta gente, a los que tenían las cunitas, a los que tenían el plan Remediar, el plan Procrear, el plan Conectar Igualdad. Es una época oscura. Ahí está, que le pregunten a Milagro Sala si no es una época oscura. Mientras nosotros estamos acá festejando Milagro, sigue presa. ¿Y por qué existe esa época oscura? ¿Por qué se sustenta? Por el apagón informativo. Porque los demás canales no lo están mostrando. Entonces, claro, cómo no voy a estar orgulloso de que reconozcan que C5N es hoy un faro dentro de ese apagón informativo. Estoy muy orgulloso de que C5N esté cumpliendo ese rol histórico que tengo que decirle, aunque yo siempre soy de corcovear con los de arriba, que bueno, que hay alguien que decide que podamos hablar, que es el dueño del canal. Y hay mucha gente laburando ahí. Del otro lado está Víctor Hugo Morales. Víctor Hugo Morales le sigue poniendo el cuerpo a esta realidad, que fue el primero que se dio cuenta con quién había que luchar, quién era, como le dice él, el diablo. Y Víctor Hugo pelea contra el diablo y sigue vivo, y sigue del otro lado. Y el gato silvestre, con su lucha inquebrantable, es narrador de la realidad de todos los días, de todos los días en la radio y en la televisión. Hay mucha gente que está laburando ahí. Mientras en los otros medios, ¿qué ves? Resulta que ahora a las 10 de la noche hay programas de historia en todos los canales. Programas de historia. Nos hemos vuelto ocultos, digo, ¿no? Ahora, no historia política, económica, social como vivimos siempre. Policiales. O supuestos policiales. O ficción. Porque, digo, podríamos ponerlo y ver la historia política y económica, y ver que la Argentina creció un 110% en industria en los últimos 10 años, que el campo creció un 105, que todos nuestros mayores tuvieron jubilación, que todos nuestros pibes tuvieron asignación universal por hijo, que tuvimos la ley del pleno industrial, la ley del personal doméstico, que juzgamos a nuestros genocidas, a estos tipos que estaban por la calle, que los podíamos cruzar y ahora los tenemos presos. Pero de eso no te hablan. Por eso sí, estoy muy orgulloso y le agradezco mucho. Y me emociona porque uno nunca se para a pensar que está ahí formando, con cada uno de mis compañeros, está cumpliendo este rol. Mañana hay un paro general. Y mañana ustedes van a poner a la mañana C5N y durante todo el día van a ver el paro general. Y no va a decir caos en las calles. Va a contar por qué hay un paro general. Todo tiene una razón. Y con esto cierro. ¿Saben? Hace 100 años, en 1917, mi abuelo, que laburaba en una fábrica de ladrillo, no era alcanzada para morfar, hizo una huelga. Y lo metieron en cana. Y salió de la cana, hizo otra huelga, y lo metieron en cana y lo cagaron a palo. Y salió de la cana, hizo otra huelga, y lo metieron en cana, lo cagaron a palo y lo dejaron sin comer. Y volvió a hacer huelga. Y 30 años después, entonces, mi viejo pudo ser secretario general de la Federación Obrera del Gaucho y hacer huelga gracias al derecho que se había ganado mi abuelo. Entonces yo, mañana, voy a estar mostrando la huelga con Víctor Hugo, con el Gato Silvestre, con todos mis compañeros. Y por eso C5N es lo que es. Porque hay gente que siente lo que hay que decir, que cumple el rol histórico que tiene que cumplir, y están los que nos dejan hacerlo, al fin y al cabo, que son los sueños. Yo les agradezco mucho, y es un orgullo para mí haber venido en nombre de todos mis compañeros a recibir este premio. Gracias, Roberto. No termina aquí, ¿eh? Hay más. Ahí tiene un premio más personal, si se quiere. Me dieron dos. Dos por uno. Gracias, Roberto. El primero de estos premios. Dejó su marca, Navarro, como no podía ser de otra manera. ¿Continuamos? Por supuesto. Vamos por más. Vamos por el segundo de los premios. Por su tarea como escritor, poeta, guionista, periodista, conductor y sobre todo divulgador de la literatura y la historieta, para destacarlo como géneros esenciales en la producción cultural argentina. Esta noche queremos premiar a quien, a lo largo de una década, ha sido protagonista de los programas televisivos. Ver para leer. Continuará. Disparos en la biblioteca y el actual Plop. Por su excelencia en el trabajo, su dedicación y su compañerismo, queremos decirle muchas gracias, Juan Sasturáen. Invitamos a entregar el premio a Alfredo Alfonso, vicerector de la Universidad Nacional de Quilmes. Debe andar por ahí Eduardito Maica, que venga. Vení, cobarde. Este tiene que salir antes, tiene que salir con tiempo. Sí, por favor, un aplauso para Maitas, co-conductor. Es que hay que avisarle con tiempo, al Rengo no se lo puede largar. Bravo. Ante que todo, disculpen la demora, lo que pasa es que vine caminando. Bueno, Navarro nos ahorró todo, ¿no? Sí. Firmamos abajo de Navarro, podemos firmar abajo, ¿está bien? Ya está, ¿no? Estamos de acuerdo, está bien, tiene razón, Navarro. Grande que exista Navarro y que exista ese medio de difusión y esa. Nosotros nos dedicamos a la boludez, como siempre. Estamos en cosas menores, como debe ser. Bueno, este premio es una maravilla. Es muy raro, hoy decíamos, nos reía a buscar a Eduardito, hemos ganado, que es muy rara la sensación de haber ganado un premio desierto. Se supone que estos reconocimientos son porque declararon desierto el año pasado. Piénselo, pues así, estamos ganando un premio desierto. Es muy bueno eso. Porque, claro, lo que nosotros hicimos, acá se mencionaron un montón de cosas, pero lo que estamos hablando ahora es PLOP. PLOP, Caete de Risa, es un programa sobre humor gráfico argentino. Sobre los chistes, la revista. Un boludez, ¿no? Que lo hicimos en el 2014 y en el 2015 por el canal Encuentro, un canal que había antes, que se ha desencontrado, digamos. Pero bueno, está ahí, está ahí, por suerte está ahí. Parece que no pertenece más al Ministerio de Educación. No sé qué manganeta rara. Bueno, no sé. La cuestión es que lo hicimos en el 2014 y el 2015 con Edu, así que el año pasado todavía se siguió repitiendo y este año de vez en cuando se han visto algunos. ¿Con quién? Bueno, con el canal Encuentro y con aquella conducción de Encuentro y con la productora nativa, a la cual le debemos no solo la producción de eso, sino la producción de los programas de historietas que hicimos años antes que se llamaba, un programa que se llamaba Continuará. Nos acompañó durante todo ese tiempo un montonazo de gente. Yo voy a mencionar solamente a una persona, que es la productora, Daniela Blanco, que ha estado siempre con nosotros y que podría estar acá la flaquita para mejorar este asunto. Vení, Daniela, por favor. Que nos ha acompañado todo este tiempo. Nos ha acompañado todo este tiempo. Bueno, estamos, yo me animo a hablar, después de Edu hablar un poquito, Daniela también. Vale la pena venir acá, que alguien valore este tipo de cosas. En este momento más que nunca tenemos que juntarnos, reconocernos, olfatearnos como los perros y desear que las cosas sigan para adelante y poner toda nuestra energía para que todo esto que se ha hecho y se está haciendo no sea en vano. Claro que no lo es. Estamos muy orgullosos de que nos hemos divertido mucho haciendo estos programas. Y si tenemos la suerte de poder seguir haciendo, tanto mejor. Bueno, muchas gracias a la Universidad de Kirchner, se pasa. Por favor. Bueno, Juan decía que somos especialistas en decir boludeces, pero en realidad el especialista en decir boludeces soy yo, porque Juan sabe todo, habla todo y conoce todo. Él, para mí fue un honor que me convocara para co-conducir el ciclo. Pero la verdad que él sabe todo, él no precisaba que yo estuviera. Pero bueno, se ve que en algún momento había que decir boludeces, entonces me llamaron. La verdad que es un honor. ¿Qué pasó? ¿Está bien todo? ¿Sabés qué me dijo? Patear el bastón. Así nos llevamos en el programa. Me hiciste olvidar lo que estaba diciendo. No, yo quiero decir que estoy muy contento acá, la verdad que... Y muy nervioso, aunque no parezca. Porque muy emocionado de encontrar gente amiga, gente muy linda. La verdad, te agradezco. Y conocerte, un honor. No, no, para ella. Ah, ella, ella. Lo conocía Navarro que todas las noches... Navarro no nos dijo que nos toman por boludos. Nos debés una de esas. A Víctor. Bueno, la verdad que Navarro, que le agradezco cómo me hace cortar la digestión todas las cenas. Y no, la verdad que muy contento de esto. Que sean ustedes los que vieron que podíamos ganar un premio, o por lo menos distinguirnos. Y un honor de laburar con Juan y con Daniela. ¿Tenés que decir algo, Daniela? Bueno, un gusto, chicos. Y gracias. Gracias. Bueno, yo voy a decir algo cortito, porque soy la serie acá del grupo. Después de todo lo que dijeron ellos, la verdad que mucho no hay para decir. Pero sí agradecer a Nativa, que es la productora que siempre bancó estos programas y estuvo con nosotros. Y confió en que la historieta era algo importante en nuestra cultura, que merecía difusión. Así que me parece que eso es importante. Por supuesto que ganó el encuentro, por todos los años que nos bancaron y le dieron espacio a la historieta, al humor, a Juan, a Eduardito. Nos hemos divertido mucho y sin duda a la universidad agradecerle profundamente por este premio y por la resistencia al premio. Me parece que es súper importante que hoy estemos todos acá y estemos resistiendo a un premio que no tuvo producción para poder seguir. Pero estar acá quiere decir que, bueno, hay que seguir remando para que siga habiendo producción. Y bueno, y ojalá podamos hacer la tercera temporada de PLOP, que está presentada. Y ojalá el canal la pruebe y la podamos hacer. Y creo que eso va a funcionar. Así que mírennos, diviértanse con Juan y con Edu. Bueno, gracias a la universidad. Gracias a todos. Gracias, felicitaciones. Vamos a continuar ahora. Es el turno del tercer reconocimiento del premio Nuevas Miradas de la Universidad Nacional de Quilmes. Vamos a ver un video. La alternativa de la hora es liberación o dependencia. Y nosotros vamos a optar por la dependencia. Entraban 30 toreladas de contrabando por día. Qué cara. Por la zona de Saiza. ¿Usted nunca cumplió nada? La verdad es que no, porque no tenía por qué enterar. Seguimos en distancia y venimos hasta la noche. Trato de no mentirle a la gente. Trato de prometer lo que no sé si voy a cumplir. Normalmente en el mundo de la política se apela al amigo para colocarlo en un cargo que más o menos le pueda dar alguna tranquilidad en el campo de la economía. Con amigos. Así. ¿Cuál tiene que estar salvado, macho? Mira. Impresionante, ¿no? Aquí no ha pasado nada. Me voy a permitir una licencia. Quien entrega este premio yo le voy a pedir que suba primero para que diga unas palabras. Es la señora María Ceoania, quien estoy viendo. Sí, sí señora. Le pido por favor que venga aquí para que además de entregar el premio, nos ayude a pensar un poquito. Ya hemos tenido Navarro, Sasturá y todo su equipo. ¿Qué puede ser? ¿Está donde está? Me lo estoy llevando. No puedo decir nada. Bueno, después de lo que dijo Roberto, ¿no? Que firmo. Podríamos hacer una solicitada y mandarla a los cuatro vientos. Y mirando las patas de la mentira, que falta que haría un programa así ahora, ¿no? Donde la mentira es como estructural. Y la verdad que el año pasado, me acuerdo cuando estuvimos acá, en 2015, ¿no? 2016 acabábamos de tener cambio de gobierno y ya se veía que se iniciaba un periodo oscuro. Este, sabíamos un poco cuál era el diseño, casi, no sabíamos que iba a ser tan violento. Violento en las conciencias, violento en la subjetividad, violento en la materialidad de los argentinos. Y entonces, esto que estamos hoy viviendo, se nota ese periodo de oscuridad que dijo Navarro. Bueno, hace dos años, esto era una fiesta el triple de mayor que ahora. Y hoy somos sobrios, pero se nota que estuvimos restringidos en nuestra producción, en nuestra creatividad, en nuestras posibilidades. Como si hubiera venido una ola violenta que nos manda a una margen de la cual no nos queremos, a un abismo, al cual no queremos caer y estamos resistiendo no caer. Y me parece que el tema de la comunicación es en donde más se sufre esta, aparte de la materialidad, de la vida de la gente, del trabajo, de los salarios. Es en la violencia simbólica que produce escuchar mentir todos los días. Escuchar, prometer un paraíso que solo vive el 1% de la población, hoy que no paga impuestos. Y que no quieren que pague impuestos y que no quieren pagar impuestos. Y me parece que la necesidad de pelear contra la carga simbólica que significa todos los días estar encubriendo la verdad para construir una fantasía de un país que existe solo en la cabeza de un grupo de tipos o de un gobierno que solo gobierna para el 1% de la población. Entonces, ese es un discurso psicótico. Nos hablan de un país y nos tratan como boludos o como psicóticos. Entonces, me parece que ahí hay una batalla comunicacional extraordinaria. Por supuesto, C5N, y los felicito de corazón. Felicito a las radios comunitarias que resisten. Felicito y nosotros mismos, el Grupo Octubre, Página 12, Caras y Caretas, la radio, la 7.50, que estamos aquí ayudando y sosteniendo también esta quimera extraordinaria de la Universidad de Quilmes. Estamos comprometidos con otro país, con otro futuro. Queremos volver al país de los derechos, al país donde teníamos derechos. Y que nadie nos decía que esos derechos nos lo habían regalado. Nosotros no somos peones olvidados de una estancia. Somos ciudadanos y se nos habla como si fuéramos esclavos de la gleba. Esa es la violencia brutal que produce un presidente que habla como si le hablara a los siervos de la gleba de la Argentina, de la edad media o de la Argentina previa a los derechos políticos, económicos y sociales. Muy anterior, inclusive a la organización nacional. Me parece que eso se refleja, ¿saben en qué? En el barrido de ciertos símbolos. Por ejemplo, hablaron de Canal Encuentro, que es cierto, parece ese encuentro. ¿Vieron la chapita que pusieron en el lugar de la bandera estilística que tenían? Parece una chapita de remate color verde, color naranja. Me parece una chapita acordeonada, con un desprecio, como si los símbolos fueran algo claro. El capital internacional no tiene símbolos y mucho menos si es offshore y mucho menos si está dentro de cajas chinas donde fugar impuestos y donde matarse de risa de los giles que le creen a Durán Barba. Entonces, bueno, quería decir estas cosas y que estoy segura de que los argentinos y hoy lo han comenzado a demostrar muy contundentemente, lentamente, lentamente van a dar cuenta, como siempre lo hicieron, de este gobierno. Van a dar cuenta de él. Y además, con mucha más experiencia, vamos a esperar de que ese dolor y ese sacrificio que vamos a tener que hacer no sea tan doloroso y dramático para nuestra gente. Pero los argentinos vamos a dar cuenta del saqueo al que está sometiendo este país un grupo de empresarios inescrupulosos que llegaron al poder por una brutal campaña de comunicación engañosa y sostenidamente violenta contra los argentinos. Muchas gracias. Gracias, María. Que desee porque le vamos a entregar ahora un premio, un programa por haber creado un producto excepcional que modificó la manera de interpretar el discurso político en la televisión, lo veíamos recién, no por la originalidad de su propuesta, la calidad de su realización, la profundidad también de su mirada. Y finalmente, por haber hecho escuela. Por eso y por la extensa trayectoria profesional de más de dos décadas dedicadas a documentar hechos sociales, políticos y humanos en nuestra querida sociedad argentina. Por todo eso, queremos premiar esta noche diciéndole muchas gracias a Miguel Rodríguez Arias, creador de Las Patas de la Mentira. Buenas noches. Las Patas de la Mentira. Un poco de historia. Hace 35 años empezamos a hacer el archivo de Las Patas de la Mentira. Digo empezamos porque mi mujer es una parte fundamental en esta historia. Por su persistencia, por su inteligencia y por su sensibilidad. En el año 1989, empezamos en el 83 con el retorno de la democracia, cuando aparecieron las caseteras VHS, esas que saltaba la tapa. Empezamos a grabar. En el año 89 tenía 600 horas. Y ya me empezaba a pesar tener tanto material y no encontrar ningún recorte, ninguna posibilidad de hacer un documental, un trabajo de investigación. Y apareció la frase famosa de Barrio Nuevo, tenemos que tratar de no robar por lo menos por dos años para sacar este país adelante. Eso fue en noviembre del 89 en el programa de Grondona. Me partió la cabeza. En ese momento no había costumbre en los medios gráficos, ni en la radio, ni tampoco en la televisión, de registrar lo que se decía en la televisión. Nosotros lo grabamos, lo teníamos guardadito ahí, se lo mostré a algunos amigos que venían a casa. El primero que vino fue Eduardo Liberty, que se interesó por el trabajo. Y bueno, a partir de ese... no fue un acto fallido, el mismo Barrio Nuevo lo reconoció. A partir de ese estímulo y de otros materiales que teníamos muy importantes, armamos un video de 19 minutos y después lo distribuimos en los videoclubs, que ese fue el inicio de la difusión masiva de las patas de la mentira. Salieron un par de notas en Página 12. Se estrenó en el cine Trocadero. Yo me acuerdo que iba caminando al cine Trocadero con mi mujer y había una cola de una cuadra y media. Y yo decía, bueno, ¿qué película iban a ver? No, iban a ver Las patas de la mentira. Año 90. Eso fue en junio del 90. Durante cuatro años, Las patas de la mentira se distribuyó y se difundió en formato video. Y como, según Tomás Eloy Martínez, era un nuevo género periodístico, esto era un material muy atractivo para los programas de televisión. Entonces me invitaban y yo tenía un compilado de cuatro o cinco minutos que lo mostraba en los programas más diversos y más insólitos, como el programa de Mirta Legrán, el programa de Neustadt, el programa de Susana Jiménez, también Antonio Gazalla, me invitó. En el año 95, ya como formato video, digamos que la etapa estaba agotada. No quiero dejar de mencionar a Emilio Cartoy Díaz, que se sumó al equipo en el año 90 y trabajamos juntos hasta el año 2004 y su aporte fue muy importante. En el año 95, la única salida para seguir difundiendo este material era la televisión. Bueno, ahí se sumó Lalo Mir, que fue realmente mi mejor experiencia de trabajo que tuve. lo pasamos muy bien y hacíamos un programa... Lalo. Diciembre del 95. Hicimos el programa durante dos años. Era un programa que era una época muy buena de América porque estaba el Gordo Casero, estaba CQC, estaba el Rayo, estaba la Nata, estábamos nosotros. La pasamos muy bien y, bueno, en diciembre del 97 nos llamaron y nos dijeron que el programa no iba más. Era la época en que Urniquián había ganado la licitación de los aeropuertos. Entonces, bueno, parece que una de las condiciones era levantar Día D y levantar las patas de la mentira. Día D por las denuncias de corrupción y las patas de la mentira por los discursos. Parece que les molestaba tanto los discursos como las denuncias de corrupción. Yo no volví con las patas de la mentira. Después de 20 años, 97-2017, recibimos este premio, que por supuesto nos alegra mucho y nos gratifica. Y, bueno, recién Lalo me decía lo que había significado el programa en esa época. Y, bueno, realmente es muy emocionante que después de 20 años se recuerde y que las patas de la mentira todavía sea... Tengo un sello, una marca. Las patas de la mentira nunca fue un programa de propaganda. Fue un programa más de investigación y trabajábamos con total libertad con Lalo. Quizás nos pasamos de libertad y por eso nos levantaron. Pero, bueno, estoy muy feliz de recibir este premio, de estar acá con Lalo. Y le dejo el micrófono para que diga unas palabras. ¡Qué buen concepto! ¡Pasarse de libertad! ¡No entendí! Fue una experiencia. Yo trabajo hace 40 años de payaso. Y no le creo a nadie, ni a mí. El escepticismo me mueve. Y eso a veces causa risa y a veces unos dolores abdominales tremendos. Pero convivo con ello desde que empecé en esta cuestión de hablar por un micrófono. Y lo más serio que hice, sin lugar a dudas, o una de las cosas más serias, fue las patas de la mentira que nos puso a nosotros frente a nosotros mismos. Porque en realidad escuchamos payasadas todo el tiempo y vemos payasadas todo el tiempo en la televisión que son insostenibles. No hay color, no hay bando, no hay partido, no hay ideología. El ser humano es somos así. Y el gran desencuentro que teníamos en el programa es que lo que más queríamos es que alguna de estas personas, un barrio nuevo, un Sadi, viniese a explicar por qué había dicho lo que nunca vino. Tal vez tuvimos un par de sorpresas, pero ahora no me acuerdo. Asís, es cierto, que era como un payaso. Entonces, en definitiva, era parte de los nuestros. Era nuestro equipo. Y es como una cosa que creo que nos quedó pendientes. Está casi prohibida la repregunta en Argentina. Es imposible repreguntar. Uno puede repreguntar cuatro veces y quien, el interlocutor que tenés adelante, sale con otra cosa. Y eso, no sé, es frustrante para el trabajo del tipo que quiere contrastar y que quiere sencillamente, como en un trabajo antropológico, verse al espejo y decir, este soy yo. Y si soy payaso, soy payaso, pero no vendo que soy otra cosa. Fue una gran enseñanza, también esta pequeña frustración, y es un orgullo y un honor que 20 años después me cruzo con gente por la calle y me dice, ¿y cuándo vuelve las patas de la mentira? Como si fuese posible en el mundo, en el gran mundo de la mentira total, campeona mundial del mundo. Muchas gracias. Lalo, no bajes, no bajes, no bajes. Gracias, Lalo. Gracias, Miguel. Me pongo emotivo. Gracias. Después de los discursos que tengo que escuchar acá. Lo vamos a retener un poquito a Lalo Mir, porque... Sí, venga, tranquilo. Cuánta ansiedad por bajar. Sí, caramba, usted. Vos no, Miguel, podés bajar. Me miré asustado, Miguel. ¿Qué hicimos? Porque vamos a entregar otro premio en este caso. Exceso de libertad. Bravo. Se pasó de libertad. Está muy bien lo que dijo. Está muy bien. Y es verdad que estaría buenísimo que vuelva un patas. Obviamente, obviamente. Ahora vos hacés como que escuchás todo como si hablábamos de otra persona. Ok, dale. Dale. Por su excelente y extensa trayectoria como entrevistador, presentador y animador. Por su dedicación personal a la tarea de acercar la audiencia nacional con los compositores, intérpretes técnicos, difusores y promotores de la escena musical de nuestro país y de la región. Por conducir uno de los ciclos televisivos que más contribuyó a la divulgación de la música argentina. En todos sus géneros, por su voz inconfundible, a este señor que ya es un clásico. Le decimos esta noche muchas gracias. Eduardo Enrique Lalomir. Invitamos a subir al escenario a entregar la distinción a Nancy Calvo, directora del Departamento de Ciencias Sociales, que allí hace su entrada para entregarle el premio que corresponde de la Universidad Nacional de Quilmes al gran Lalo Mier. Muchas gracias. Ahora estoy en un entuerto porque estoy en el canal. ¿Viste cómo se mezcló todo, no? Yo vengo de antes y sigo después. Y de Ión pasamos al Centro Cultural Kirchner. O sea, mi cabeza estalla. No sé si ustedes se darán cuenta. Pero yo soy un sobreviviente de todas las batallas. Y construyo con lo que hay, de alguna manera. Y calculo que lo voy a seguir haciendo hasta que me dejen, si no cometo otro exceso de libertad. Una experiencia maravillosa la de Encuentro en el Estudio. Yo formo parte del primer encuentro. Yo hice un programa llamado El Monitor de la Educación. Que lo hacíamos con Flaxo, me parece. La época del ministro Filmus. Un ciclo del cual yo me enamoré porque también me llamaron de payaso. Había que hablar de educación, pero era un tema demasiado áspero. Si se habla desde el conocimiento, desde la gente que estudia esto, de todas las cuestiones que tienen que ver con la parte más seria del mundo educativo. Me dijeron, Lalo, tu tarea es bajárselo a la gente y que lo entienda una madre, que lo entienda un maestro de por allá. O sea, que lo entienda todo el mundo. Y lo logramos. Y después no se pudo hacer. Inmediatamente me llamaron, o un par de años después, me llamaron los chicos de La Brújula. Este premio también es de la productora La Brújula, que viene trabajando conmigo. Empezamos en la televisión pública con La Vida es Arte. Y después ellos me llamaron con esta idea, a la cual me sumé. Y terminó siendo uno de los proyectos más increíbles y maravillosos de mi vida, que se ve en el mundo entero y lo mira gente que no entiende el castellano. Es como, es realmente sorprendente. Bueno, el idioma es la música, obviamente, no que importa tanto lo que decimos. Pero bueno, las entrevistas también fueron ganando. Y tengo esta sorpresa de viajar por el mundo y encontrarme con gente que me dice, vos sos el de encuentro en el estudio y no tienen ninguna relación con la Argentina. Es realmente un orgullo y es maravilloso. Y bueno, y formo parte de todo esto que sigue, de lo que sigue con el loguito, como dije María, que lo cambiaron un poco, no sé. La chapita. La chapita del marketing. A mí me toca seguir. Y seguir siendo escéptico. Y teniendo dudas sobre nosotros los seres humanos. Que somos bastante conchudos. Muchas gracias. Gracias, Lalo. Qué linda noche estamos pasando. Tremendo. Y va a haber una sonrisa. A pesar de ser menos, a pesar de que cuesta, íbamos a hacerlo con una sonrisa como no podía ser con gente tan linda recibiendo este premio que es solo un pretexto para sonreírse y abrazarse. Y permitirme también hacer un puntito acá y agradecerle a toda la gente que armó todo esto. De la Universidad Nacional, los docentes, los no docentes, el equipo técnico de sonido, de video, todos los que están haciendo posible la televisación. Y que todo salga tan pero tan bien, con todo el esfuerzo, porque hay cada vez menos presupuesto, pero más esfuerzo y más camiseta. Así que gracias a todos. ¿Continuamos? Seguimos un nuevo premio, en este caso, por divulgar la realidad de nuestra América Latina, ofreciendo a la audiencia calidad periodística, investigación y análisis sin condicionamientos. Tenemos un video para ir ilustrándolo, allí está, porque de eso estamos hablando. Empezamos juntas con ella, hace muchos años, estamos mayores, García. Por haber contribuido al debate, al intercambio de ideas, al... ¿Te das cuenta? Me bajaron las luces, yo ahora tengo que decir esto, que me humilla tanto, Dios mío. Ahora veo todo, qué maravilla. El intercambio de ideas, el fomento de una mirada pluralista y democrática sobre el pasado, el presente y el futuro de nuestros pueblos. Por brindar espacio de preferencia a aquellas voces que, por su orientación política, no lo encuentran en los canales masivos de comunicación. Por ir contra la corriente y hacerle el aguante a lo que venga, queremos hoy decirles muchas gracias a los creadores de Crónica de América, Víctor Hugo Morales y Cintia García. Cintia aquí presente, al escenario, señora. Entrega a Carlos Castro, documentalista, director del premio Nuevas Miradas. Bueno, me quebré el tobillo hace poquito, así que por eso necesitaba ayuda. A mí también me preguntan cuándo va a volver, y yo les digo que muy pronto, que no tengan dudas. Bueno, gracias, por supuesto, gracias acá con Nico Schoenfeld, Nicolás Schoenfeld y todo el equipo de Crónica de América. Qué nerviosa que me ponen estas premiaciones. Este es un proyecto colectivo que no tiene lugar en las pantallas abiertas ni de cable, de la televisión argentina, pero sí tiene lugar en las plataformas universitarias, como en el canal de la Universidad de Quilmes o en el canal de la Universidad Nacional de La Plata, que aquí en la Argentina lo pueden ver por una plataforma de comunicación popular que yo dirijo, La García, que es una idea de pensarnos latinoamericanamente, de tener conciencia de cómo miramos a América Latina y que los procesos no son casuales, que los procesos se repiten, que la campaña en Ecuador donde el candidato Lenin ganó pero no llegó a la primera vuelta es calcada, calcada a la campaña que tuvimos aquí en las últimas elecciones, que también allí planteaban el cambio, que nosotros podemos mostrar desde Crónica de América de manera colectiva, a través de una red, con mucho esfuerzo, pero también con mucho amor, que podemos mostrar que Argentina tiene mucha potencia para dar. En cada uno de los informes, que son programas temáticos, los invito, están todos subidos en la web, pensamos la respuesta. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta? Yo creo que esta semana, Roberto lo decía, la movilización impresionante de los docentes, fuerza docentes, la movilización de mañana, la de pasado, el paro de mujeres, son la respuesta que Argentina puede mostrarle a la región, porque lamentablemente también podemos mostrarle las consecuencias devastadoras de un proyecto político que gana las elecciones y que representa una rara avis de abrazos gélidos, como diría el docente y filósofo Gustavo Varela, y que estamos todavía pensando. Yo también me someto a la interpelación, me someto a la autocrítica, a los cuestionamientos, pero de algo estoy segura, será la fortaleza de esta sociedad movilizada la que nos hará encontrar los caminos de la emancipación. Víctor Hugo Morales es el conductor de este programa, yo soy una humilde co-conductora, cuando pueda hablar tan bien como él, todo va a ser diferente, no lo voy a lograr nunca, pero eso es Crónica de América, un proyecto latinoamericanista que fundamentalmente sale en Ecuador TV y hay una red, una red de televisoras y plataformas digitales de comunicación que transmiten esto. Salimos en Bolivia TV, salimos en la televisión de San Pablo, salimos en Brasil, salimos en la TV urbana de la Villa 31, y así nos vamos manejando, así vamos buceando en este contexto dificilísimo, como ya lo han mencionado aquí, pero que también nos da cuenta de todo lo que tenemos por construir, de todo lo que tenemos por aprender, de cómo Latinoamérica tiene que encontrar sus caminos emancipatorios en este reflujo que no ocurre solo en la Argentina, aunque aquí, insisto, sí por las elecciones, en Brasil por un golpe de Estado, de las oleadas de representación popular. Así que les agradezco enormemente este premio, es reparatorio, chicos, de verdad, es reparatorio porque cuesta mucho, porque es muy difícil, porque le ponemos mucha garra, mucho corazón y mucho sentimiento nacional y popular. Así que gracias. Una vez más los dejo con Nico Schoenfeld, que es el productor ejecutivo de todo el equipo de Crónica de América. Yo nada más vine a acompañarla a Cintia, como se quebró el tobillo tenía que ayudarla a subir, y aprovecho para agradecer mucho a TVT de San Pablo, a Ecuador TV, fundamentalmente, que es la experiencia de comunicación pública que nos permitió hacer esta construcción, a Bolivia TV y a todos los que participan de esta construcción colectiva, en la cual Cintia y Víctor Hugo representan o articulan la multiplicidad de voces que pretende defender todo lo ganado en la región en esta década, y seguir dando esa pelea. Lo que estamos viviendo en Argentina, en Brasil y en algunos otros lugares es parte de la pelea que es larga y en la que sin dudas vamos a ganar. Felicitaciones a todo el equipo que va a hacer posible este programa. Cintia, placer enorme. Continuamos entonces con estos premios de la Universidad Nacional de Quilmes, los premios Nuevas Miradas, y vamos con el siguiente. Yo soy Susana Primarco, mamá de Marita Berón, mi hija fue secuestrada, desaparecida. La garra que la meten en el asiento de la fe y que la hicieron. Un secuestro programado de esta mafia que se dedica al delito de trata de personas. Por su activa e indispensable labor en la defensa de los derechos humanos, especialmente de las mujeres que han visto vulneradas, su libertad, su dignidad, su integridad física y su identidad. Por su incansable camino en la búsqueda de las víctimas de trata en nuestro país. Por su valentía y coraje enfrentando la violencia social, la prepotencia policial y la indiferencia oficial. Por el amor y la fe que le animaron siempre a no bajar los brazos ni callar, aún en los momentos de mayor desazón y desamparo, denunciando la inacción del Poder Judicial sin titubear. Por todo esto, queremos esta noche decirte muchas gracias, Susana Trimarco. Esto es por su testimonio en la serie Cuerpo a Cuerpo, el caso Marita Verón. Por motivos personales está llegando, no podía llegar a la entrega, así que recibe el doctor Agustín Araos en representación de Susana Trimarco, que creo que está aquí. Por favor, Agustín, te invitamos a subir al escenario. Entrega Leticia Spinelli, directora federal de comunicación de la Universidad Nacional de Quilmes. Bueno, buenas noches a todos. Bueno, aquí tendrá que estar Susana Trimarco. Por cuestiones de agenda no ha podido llegarse, pero en nombre de ella, quien me pidió enfáticamente que le dé el agradecimiento a todos ustedes, a la Universidad de Quilmes, por supuesto. Y bueno, yo como profesional de la Fundación, que formo parte del equipo técnico, bueno, cada vez que Susana es premiada, es reconocida, y que, bueno, producciones como Cuerpo a Cuerpo, que animo a que la vean, bueno, sensibilicen y dan conciencia a la gente con respecto a este delito. Bueno, a nosotros nos reconforta como profesionales de la Fundación, también está líder, así que, bueno, gracias por toda la... porque la industria nacional, porque la industria audiovisual de Argentina, bueno, con documentales, con producciones, aborda la temática de la trata de personas y la difunde. Así que, bueno, eso también es una gran ayuda a nosotros como institución a poder llegar a todos los hogares argentinos con el mensaje de la trata, de concientizar y de lograr por fin que no se cosifique a la mujer. Así que, bueno, muchas gracias. En nombre de Susana Trimarco y serán dados sus afectos. Gracias. Gracias. Qué lindo que hubiera sido Ternas, ¿no? Vos estuviste igual el año pasado, en los... Ya estuve y perdí, no era necesario que lo recordara. No, no, pero no por tu participación en la conducción. Yo sigo sobreviviendo, estamos todos sobreviviendo de alguna manera. Sí, es verdad, es verdad. Estamos cómodos en determinados lugares, suele pasar. Pero estaría bueno también poder poner, ahora vamos a entregar un premio a una serie que podría haber ganado tranquilamente y que... Pero que en una terna estaría bueno, digamos, una competencia, pensar, ver las caras, enfocar la cara del que pierde. Lo tuyo es pura maldad. Sí, obvio, pero por supuesto, sería hermoso. Tirar un La La Land al final, digamos, el ganador es La La Land, ¿no? Por ejemplo. Si se equivocaron ellos, nos podemos equivocar nosotros toda la noche. Vamos a presentarlos, vamos. Queremos premiar esta noche a los impulsores de una serie de alta calidad, cuyo dramatismo y emotividad fueron ampliamente reconocidos por la audiencia de la Televisión Pública Argentina. Por demostrar que las historias concebidas en nuestro país, que retratan conflictos y características de nuestra sociedad, están llamadas a concitar el interés de la audiencia regional y mundial. Por demostrar una vez más que el fomento a la ficción argentina es la mejor inversión que el Estado Nacional puede realizar cuando se trata de avanzar en el desarrollo y la consolidación de nuestra industria audiovisual. Por eso queremos hoy decirle muchas gracias a los creadores de El Marginal, señores. Entrega a María Valdés, directora de la licenciatura en arte digital. Parte del equipo de El Marginal. Una gran ficción nacional. Bueno, muchas gracias a todos, a la Universidad de Quilmes, por este reconocimiento. Estoy nervioso porque María fue maestra mía en la facultad. Bueno, a seguir peleando. Es la única que me enseñó algo, así que la quiero mucho. A Sebastián Ortega y a Pablo Culel por toda la libertad que nos dieron para trabajar. Compartirlo yo con mis compañeros directores, con Luis, con Javier y con Mariano, que todos hicieron un enorme laburo y estos animales, Juan, Martín y todo el elenco, que son tremendas bestias y que nos permitieron contar una historia dentro de un lugar que es muy inhóspito y para nada bueno y del que tendríamos que intentar tener menos y más de estas cosas. Más universidades, más escuelas, más colegios, más educación, más salud y más apoyo para todos los que necesitan que el Estado esté presente. Así que por eso, muchas gracias. Bueno, en principio agradecer a la Universidad de Quilmes por esta distinción, a todo el programa que debe estar esperando Sebastián que se lo llevemos. Nos vamos ahora, ¿no? De acá nos vamos para la casa de Sebastián. Sí, y orgulloso de haber participado de semejante programa, orgulloso de estar acá compartiendo con esta gente que ha sido premiada y me quedan pocas palabras porque ya habló Navarro, ya dijo lo que... Juan salió después, vino Lalo y falta, por lo que veo, María también, o sea, hay todo un espectro político que está como desarrollado. Yo no tengo mucho para aportar ahora. Quiero decir. Muchas gracias a todos, muchas gracias a Sebastián, a todo el equipo, muchas gracias a ese señor que se escondió, el que fue a la universidad, el único, porque somos una manga, que se llama Alejandro Ciancio, uno de los directores del Marginal. Y porque no tengo más ganas de ver turcos y no sé qué haciendo pelotudeces en la televisión pública. No lo voy a decir exclusivamente por mí, porque eso ya es sabido. Buenos actores en la Argentina, hay muchos, producciones argentinas, hay muchas, hay muchas que las han ocultado, que no han tenido el tiempo de salir a la luz y por la ficción nacional que hace falta en la televisión argentina, Canal 9 se hace el boludo hace muchos años. No pone un programa de producción nacional, recién ahora puso cartoneros, no sé si cambiaron las autoridades o le metieron, no sé qué le pasó, se equivocó de medicación el empresario. Pero hay muy buena producción nacional y la están bastardeando. Ah, cómo bastardean toda la industria y formamos parte de una pretendida industria que en un momento hasta yo me la creí. Y dije, formo parte de la industria. ¡Uy, loco! La industria cultural argentina. Hoy se está viendo este programa que hicimos, se está viendo en todo el mundo porque está en esa plataforma Flexis, no sé qué. Bueno, no nos garpan, así que no voy a mandar ni un chivo. Pero nos ven en todo el mundo y anda muy bien este producto. Entonces, ¿cómo nos va a ser motivo de orgullo de estar acá, de compartir con Fernando Spiner, otro director mío que adoro? Que no formó parte de este proyecto, pero tranquilamente podías haber estado, pero no tengo ninguna duda. Hablábamos con Nicolás que nosotros, para mí era como que nos tiraban en un pelotero y nos dejaban jugar. Y lo mismo me pasaba con Fernando. Te tiran en un pelotero y dices, pibe, anda a jugar, dale, nene, jugá. ¿Qué hiciste? ¿De cowboy? Bueno, anda y hacéis de cowboy. Acá, ¿qué tengo que hacer? Un muchacho malo. Pero lo hago dormido. Me echaron de mi casa, todos los días me rajan de casa por chico malo. Así que muchísimas gracias. Disculpen las boludeces que me tocaron a mí. Maika, te cagué. Muchas gracias a todos. Nicolás Furtado. Un hermano latinoamericano y quiere encerrar la frontera. Dejate de joder, se tiene que ir este, es uruguayo. ¿A qué vas a decir? Bueno, primero en principal, agradecer a la productora de Underground por haberme llamado y formar parte de esta gran serie. Y bueno, ahora estoy orgulloso de estar acá. Muchas gracias. Está cada uno más pesado. Bueno, gracias a la universidad y a ustedes por estar acá compartiendo esta linda ceremonia. Gracias. Felicitaciones, chicos. Felicitaciones. El marginal aquí presente. Linda noche estamos viviendo. Muy linda noche. Gente talentosa, toda la que está arriba de este escenario. Qué placer estar acá haciendo la conducción. Sin dudas. No hay que perder de vista la transmisión en vivo que está haciendo el canal de la universidad y todo lo que vale. Porque hoy hablábamos de medios que vienen y transmiten, obviamente. Pero esto que se empieza a vivir desde ya un tiempo y que gracias a Dios también se mantiene. Canales universitarios que siguen transmitiendo en vivo y que en este caso se puede ver a través del streaming. Tenemos otro premio. Vamos a verlo. Estoy detrás de una organización muy grande cuyo negocio principal es la trata de personas. Queremos premiar esta noche a los creadores e impulsores de una serie de alta calidad y dramatismo cuyo tratamiento contribuye a la difusión de un tema que durante décadas se mantuvo ausente en nuestra televisión. También por haber logrado insertar un producto audiovisual argentino en el mercado regional conservando intactos el estilo y la identidad que destaca a la ficción nacional. Por eso queremos hoy decir muchas gracias a los creadores de Estocolmo. Vamos a la viva del escenario, señores. Entrega el reconocimiento María Alejandra Zini, directora del Departamento de Ciencia y Tecnología de la Universidad Nacional de Quilmes. Felicitaciones. Bueno, muchas gracias a la universidad. Es un honor recibir un premio por esta serie que tan felices nos ha hecho. Cuando empezamos, esta serie ganó un concurso del Inca, apoyo del Estado ahí. Nunca pensamos que podíamos escalar a toda la región y a todo el mundo con una serie muy chiquita. En principio, que trataba un tema social como la trata de personas. Marcelo Camaño y Lucas Molteni, los autores hicieron un trabajo brillante en los guiones. Acá Jesús Braceras, el director. Nada, también mostrando de forma cruda, por momentos documental, pero con un grado artístico y sensible. Muestra en el mundo un tema que es muy preocupante y está en la agenda de toda Latinoamérica. Para nosotros como productores, junto con Capou, con Agustín y Lucas, Nacho, todo el elenco maravilloso que tenemos. Y el equipo técnico, nuestros compañeros, tratamos de hacer productos que pongan en la mira del mundo nuestras historias, nuestros contenidos, nuestra producción. Siempre lo pensamos desde ese lugar. Y nada, es un orgullo recibir este premio y poder compartirlo con todos. Bueno, ante todo, muchas gracias a la universidad por la mención. Y yo quiero destacar, más que nada, el trabajo del equipo en líneas generales. Desde las productoras hasta el equipo técnico y el elenco. La verdad que a uno le ha tocado hacer muchas cosas, algunas de las que está más orgulloso, otras menos. Recién lo hablábamos. Y la gran diferencia está en encontrar un grupo de gente que esté convencida de hacer algo y de ir en una dirección. Encontré eso en Story Lab y en Capou, que se animaron a apostar a una manera diferente de hacer televisión, de contar una historia. Pudimos rodearnos de un equipo técnico espectacular que nos brindaba un montón de opciones y nos permitía poder contar la historia de la manera que sentíamos que había que contarla. Y un elenco que pudo llevarlo adelante. Así que, nada, sin todos ellos verdaderamente es muy difícil. Y todos estuvieron convencidos que podíamos hacer algo bueno. Y estamos orgullosos de lo que hicimos. Así que, gracias a todos. No me queda mucho para decir. Pero lo que sí puedo decir es que hacer una ficción de estas características, que pueda escalar internacionalmente, que igual que el marginal puede estar en Netflix, yo sí la digo, a mí me pagaron. Es difícil, pero sin el apoyo de Lincoln hubiese sido imposible. Digo, si no hay fomento a la ficción, productoras como Capou o Story Lab, productoras chiquititas, no tienen esa posibilidad. Creo que hay muchísimo talento en Argentina, mucho se vio aquí en este escenario hoy. Y que si no hay apoyo de algunos organismos, nos va a costar muchísimo lograr esa posición que alguna vez tuvimos en el mundo. Así que, que no se corten. No sé, que sigan. Gracias. Gracias, chicos. Y después pasale el dato como hiciste para que te paguen Netflix. Solidaridad. Continuamos, vamos a ver a quién le toca ahora. Seguimos con los premios. Por haber llevado a la pantalla una historia de honda significación social, retratando las circunstancias dramáticas vividas por los trabajadores argentinos, en defensa de su fuente de trabajo. Por haberlo hecho con calidad y profesionalismo, demostrando que desde las universidades públicas es posible concebir y llevar a cabo la producción audiovisual, combinando el sentir, la reflexión, la reflexión y el placer de disfrutar de un producto genuino. Por eso, esta noche decimos muchas gracias a los creadores de fábricas. Entrega este reconocimiento a Alejandra Pia Nicolisi. Y el gran Víctor Lapras, subiendo al escenario. Gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Cuando venía entrando a la Universidad de Quilmes, me paré en una sala de profesores y vi la foto de Agustín Tosco. Y dije, está todo bien. Estamos donde tenemos que estar. Hay que estar donde uno tiene que estar y en el momento apropiado. Primero, me fui con Tosco a Tandil y Tandil me trajo el recuerdo de mis 14 años de edad siendo obrero metalúrgico en Tandil, compartiendo ya ahí con los obreros y con las obreras un mundo extraordinario, mientras ya empezaba con el teatro y después me vine a Buenos Aires. Y después la historia, bueno, nada, hice, trabajé mucho, hice mucho cine. Me animé ya de grande, muy grande a la dirección. Y no reniego de nada de lo que he hecho en mi vida si tuviera que hacer un repaso. En realidad ha sido todo bastante armónico. Hoy estoy con un poco de fiebre, no sé si es el clima general que reina o qué, pero me afectan más de lo que yo pienso las cosas. Y trato de estar lúcido, sereno, tranquilo y de estar agradecido porque uno va haciendo cosas como esta. Fábricas Tandil tiene que ver con un mundo que yo conozco entonces, porque fui obrero metalúrgico a los 14. Entonces me llamaron y me llamó María, que es la productora general de Tandil de Unicen. Y entonces fue para mí un gran honor animarme a contar esta historia que tenía que ver con fábricas perdidas y recuperadas por los obreros en el 2001-2002. Otra de las crisis, otro momento de la historia. Y ahí empezamos a trabajar muy maravillosamente con actores que vinieron de Buenos Aires, actores de Tandil con una universidad que ha generado realmente un polo muy importante en el área audiovisual y también en el área de los estudiantes de teatro. Y entonces me di el gusto por primera vez de trabajar con actores de Buenos Aires, actores y actrices de Tandil que son extraordinarias. Acá está una de ellas, que está viviendo en Buenos Aires, así que si alguien quiere contratarla, sabe que es muy buena actriz, muy buena actriz. Y los actores de la fábrica, que eran quizás los que habían vivido todo el proceso, los que habían visto todo lo que les había pasado y que entonces dejaban de ser solamente obreros y obreras de fábrica, sino que tenían que empezar a vender sus productos. Y eso no lo sabían hacer. Y se organizaron. Y lo hicimos. Y entonces estoy muy agradecido por este premio, que por supuesto para mí tiene que estar en Tandil. Yo a Tandil siempre vuelvo. Buenas noches a todos, a todas. Bueno, para nosotros lo más importante por ahí de esta noche, además de todo lo que dijo Víctor, es agradecerle mucho a la Universidad Nacional de Quilmes, agradecerle a la Red Nacional Audiovisual Universitaria, red de la que formamos parte en la Universidad Nacional del Centro, porque la verdad que son esas redes, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, por supuesto, y los tantísimos años de política pública sostenida para el desarrollo y el fortalecimiento audiovisual en la provincia, que hizo posible que en Tandil, con actores y actrices de Tandil, además de todos los grosos que nos acompañaron, pudiésemos hacer una serie como la que hicimos. La verdad que para nosotros fue un orgullo. También agradecer muchísimo a los trabajadores y a las trabajadoras de las fábricas recuperadas que formaron parte con nosotros de esta experiencia, pero sin fomento a la producción audiovisual, sin política pública de fortalecimiento de nuestros espacios. Esto sería imposible, por eso estamos en Nuevas Miradas todos los años, por eso estamos orgullosos de participar de estos espacios. Y a todos, muchísimas gracias. Buenas noches. No quiero dejar de saludar a algunos amigos, actores, al Negrito, que estuvo muy bien. ¿De verdad te echan todas las noches de la casa? ¿Qué le parió? A Oski, que está ahí, querido amigo, que me acompañó en la primera película que yo hice y que lo estoy invitando para hacer mi próxima película. Y a Fernando Spiner, con quien igual hicimos un documental maravilloso sobre el monseñor Angelelli, que fue desaparecido en La Rioja y que nadie se animaba a meterse con ese mundo, y ahí nos metimos con Fernando. Así que un agradecimiento para ellos y para todos ustedes y para todos los que hablaron, si no, seguiría hablando, pero nada. Quería decir solamente también que en aquel momento, a los 14 años, estaba Vitoldo Gombrowicz en Tandil. Diego Poleri. A Diego Poleri, claro, a Diego Poleri. Compañero y amigo que hizo La Luz en Puerta de Hierro, El exilio de Perón, una película que yo quiero mucho. Pero quería decir que en Tandil estábamos con Vitoldo Gombrowicz, que nos obligaba, mientras éramos actores de fábrica, a leer Rilke y Flaubert. Yo no tenía ni idea, tenía 14 años. Y dice, usted la placito va a leer Rilke y Flaubert. Y dice, pero maestro, usted va a leer Rilke. Y así nos fuimos formando con Néstor Hugo Tirri, con Jorge Di Paola, con Osvaldo Soriano, con el Gordo Soriano, que actuaba, actuaba conmigo. Yo lo vi actuar al Gordo Soriano. Nada, me puedo divagar. Gracias, Víctor. Y felicitaciones. Por último, quiero agradecer también a todo el equipo que conformó Fábricas, que realmente fue muchísima gente. Fueron casi 80 personas conformadas entre la gente de la productora y del canal de la Universidad de Tandil. Y muchísima gente de Buenos Aires, tanto actores como técnicos. Nada, simplemente gracias de nuevo. Gracias, chicos. Felicitaciones nuevamente. Vamos a continuar ahora con estos premios. ¿Bien? ¿Usted está bien? Perfecto, impecable. Yo tengo pánico de que se me caiga acá. Estoy medio al borde, no, medio al filo. No, no pasa nada. Se me va a caer el conductor. No, no pasa nada, tranquilo. Falta menos y venimos bien. Venimos bárbaros. Venimos bien. Impecable, para mí impecable. Y lo que falta, ahora es... Buenos premios. Es un segmento también, si se quiere, ojalá no sea para la nostalgia, pero tiene como eje también esas cosas. En realidad, cada uno de los productos que hemos visto acá arriba, todos rogamos que continúen. Todos rogamos que siga habiendo este tipo de programas y de material y de estímulo. Ojalá también pase con este. Vamos a ver. Este soy yo. ¿Cómo están? Bien. Hola, ¿cómo estás? ¿Bien? Muy bien. ¿Te gusta cómo sos? A mí también. Me gusta, muy bien. Mucho gusto en conocerme. Encantado de que sea. Queremos premiar esta noche a los creadores e impulsores de un producto que demuestra que la educación, a través del arte, es herramienta de excelencia y permite a los niños acceder en forma natural al conocimiento de sus derechos. A quienes hicieron posible que Paca Paca, canal público creado y financiado por el Estado Nacional a través del Ministerio de Educación, cumpla con el compromiso pedagógico de tender al mismo tiempo un lazo afectivo y de entretenimiento con la audiencia infantil. Por esa noble tarea realizada con una inmensa calidad artística, le decimos esta noche muchas gracias a los creadores de Derechos Torcidos. Entregan este reconocimiento Omar Quiroga, productor ejecutivo del premio Nuevas Miradas. Gran señal, Paca Paca. Gran señal. ¿Qué tal? Buenas noches. Muchas gracias. Gracias por este premio. Bueno, yo no tengo nada más que palabras de agradecimiento. Algo que para mí está en juego y en tela de juicio hoy por hoy y que es la palabra. Yo, este programa, este sueño, este proyecto, no surge de otro lado que haberle dado mi palabra personal a Hugo Midón de volver a hacer Derechos Torcidos 10 años después de su estreno. Porque le dije que para mí, él había creado un clásico. Se nos fue antes Hugo, pero a los 10 años, en Paca Paca, encontré el lugar donde cumplir mi palabra con él, que seguramente estará muy contento de este premio y de que Derechos Torcidos, hoy por hoy, sea un programa que tiene todavía para decir lo que tiene, lo que dice, ¿no? Conocer nuestros derechos como niños, jugar con ellos para que se desarrollen. Fue importante el trabajo con los productores de Paca Paca, a los que estoy muy agradecido porque yo vengo del teatro y en el teatro se discute todo. O sea, no hay una escena que se haga sin haberla discutido 8.000 veces. Eso en televisión no pasa, pero pasó en este programa y gracias por haber discutido el programa tanto, escena por escena fue discutida, escena por escena fue planteada de una manera, digamos, lineal. Respeto por el trabajo para los niños, respeto por lo que le decimos a ellos y sobre todo cuidar lo genuino, ¿no? Ese puente genuino que el niño tiene de comunicación con lo que se está haciendo y por el cual no solo aprende, sino también se divierte, porque el aprendizaje no tiene por qué ser aburrido. Entonces, muchísimas gracias a Miguel Rur, Manuel Infantino y sobre todo al maestro Carlos Gianni. A quien simplemente amo con todo mi corazón. Gracias. Solamente comentarles que este proyecto estuvo signado por la alegría. Desde que fuimos convocados había alegría. Cuando empezamos a hacer las audiciones para encontrar el elenco hubo alegría. Cuando ensayábamos hubo alegría. Cuando grabamos y cuando discutíamos con los productores. Y cuando veíamos al maravilloso Oski improvisando con chicos de escuela que no tenían la mínima idea de lo que era el teatro y de ahí salía una escena magistral. Por todo eso es que recordaremos este espectáculo y este programa como una de las cosas más importantes y más gratas que vivimos todos los que lo producimos. Además, que siempre estuvo signado por una gran emoción, por profundidad en los criterios y fundamentalmente por el juego que nos enseñó el Hugo Midón, que debe estar con la sonrisa y los dientes puestos por ahí arriba en algún lugar. Bueno, antes habló alguien que subió que hay ciertos proyectos que uno le lleva en el corazón. Tiene a veces la suerte de poder hacer algo en el cual, digamos, uno se le guarda de por vida en algún lado de uno. Derechos Trocidos definitivamente fue uno de esos proyectos. Quería contar brevemente. Hay una parte del programa en el cual nosotros fuimos a grabar a escuelas públicas. Escuelas públicas muy alejadas, rurales, en el conurbano profundo. Porque nosotros ejercemos, dentro de Pacapá, ejercemos la diversidad. Cuando digo ejercer, quiere decir, no es lo más fácil de producir, ir a las escuelas más complicadas, pero es una elección. Y fue casi un acto de militancia ir a esos espacios, que eran muy complicados y llegamos con tres camiones, 20 técnicos, pero ahí estábamos porque ahí había que estar, porque detrás de esas escenas estamos nosotros representando a los chicos, a chicos que no son representados comúnmente en la televisión. Y eso es algo de lo que me siento profundamente orgulloso. Yo soy la generación de la que veía televisión en la que un chico pobre tenía un moco caído, sufría, estaba siendo víctima de algo y no estaba siendo protagonista de su propia historia, no estaba siendo un niño expresándose, contando lo que siente, siendo parte de la historia. Y eso fue parte del desafío que nos queríamos proponer en la adaptación de lo que es Derechos Torcidos a la televisión, que fue lo que desarrollamos en este largo proceso que decía de intercambio, de compartir con alegría y con mucha pasión, respetando lo que era Derechos Torcidos, pero también adaptándonos a la pantalla y a lo que nosotros queríamos decir. Al fin y al cabo, ¿para qué es? ¿Para qué un canal? ¿Para qué la televisión? Son preguntas que no tenemos que dejar de hacernos si realmente estamos construyendo una nueva televisión. Así que tenemos que nunca olvidarnos que ese tiene que ser nuestro horizonte. Por más Derechos Torcidos, por más paca-paca, por más preguntas buenas. Muchas gracias a la Universidad de Quilmes. Yo soy Miguel Rur, soy responsable de producción del canal. Desde que no era canal, desde que era una franja de encuentro, desde el año 2006 vengo trabajando. Me toca seguir, como dijo Lalo, y creo que nuestro compromiso, así como con Derechos Torcidos, cuyos autores son Hugo Midón y Carlos Gianni, y Oski haciendo su personaje Pocho, nosotros hemos podido, a través de nuestro medio, darles la oportunidad de mostrarlo en la pantalla y hacer esto más visible. Nuestro compromiso es seguir haciendo una televisión de calidad. Esperemos poder seguir haciéndolo. Muchas gracias. Una cosita más, antes de irme, no puedo dejar de hacerlo. Hugo Midón me dijo que la canción de Pocho, yo hago mucho con poco, él la escribió primero como poema. Un día le entregaron un premio en una iglesia y está todo muy lleno de oro y todo rico, y él decía, pero Jesús no era así. Jesús no tenía esta riqueza. Y entonces escribió un poema, que es la canción de Pocho Machaca. Y que creo que en estos tiempos que decimos que nos están cada vez quitando más cosas, vale bien recordarlo. Acá recién Carlito decía, con alegría, nunca faltó la alegría, nunca faltó la alegría y la alegría construye también. Y la alegría es un eje de lucha también. La alegría es un eje de lucha también. No hay que perder eso. Por eso les voy a dejar estos versos que inicia Pocho Machaca con su canción y que para mí son muy significativos. Y que Hugo decía, así hay que encarar todos los días. Yo hago mucho con poco, no me apabulla la escasez. Si hay poco me las rebusco y si no hay nada ya voy a ver. Gracias. ¡Qué genio que se os vi! Bellísimo momento. Hay que decir gracias nuevamente a la Universidad Nacional de Quilmes por regalarnos esta noche. Gracias. Un aplauso. Porque esto es posible porque ellos quieren. Y la pelearon. Así que gracias. Está buenísimo. Gracias a todos los que han subido a este escenario porque cada discurso y cada palabra dicha en ese micrófono redobla la emoción y también la alegría. Ojo, y yo estoy de acuerdo absolutamente. Con una sonrisa siempre. No nos la van a robar ni a palos. Faltaba que alguien cantara, ¿no? Yo me emocioné como una tarada. Porque además yo les voy a contar una interna. Carlos Gianni, yo lo conozco que era así porque Carlos Gianni tocaba el piano donde yo hacía presión corporal. Entonces yo le vi a Carlos Gianni y me agarro una emoción y me canta el otro, la de Hugo Midón y yo me pongo hecho una tarada. Ya te hice el psicodrama. ¿Estás para presentar el siguiente premio? Sí, y vamos a seguir desarmando un poco la rutina. Spinner, ¿estás listo para ser de conductor un ratito? ¿Cómo te ves? Dale, Spinner. Un aplauso para el gran Fernando Spinner que no solamente es un gran director sino que además es un excelente productor. Productor del Festival de Cine Internacional de Mar del Plata. Y un hombre que además sabe manejarse muy bien en estas líneas. Y como él conoce muy bien a la persona que vamos a estar premiando en este momento porque trabajó con él, ¿quién mejor que presentarlo? Vamos a presentar primero el clip que hace de pretexto para que el señor Spinner hable de quien vamos a premiar. La perfección es tal que uno tiene que pensar que fue descartando tal cantidad de cosas que no le gustaban que lo que quedó parece un milagro. Bueno, buenas noches a todos. Muy orgulloso de estar aquí presentando este premio para el gran maestro Ricardo Piglia. Tuve la gran suerte de conocerlo muy bien, de compartir con él varios procesos creativos. Él fue muy generoso conmigo cuando con gran esfuerzo estaba intentando hacer mi primer película, La Sonámbula. Y escribimos juntos el guión. Ya en ese momento, él proponía permanentemente ir a buscar una tradición en nuestra literatura. Y yo creo que ese es un signo distintivo de Ricardo, además del extraordinario escritor y ensayista, que es el maestro. Y creo que en ese sentido, que también tuvimos la oportunidad cuando hicimos Los Siete Locos y Los Lanzallamas, en el proceso de adaptación que condujo Ricardo, ver su pasión, ver cómo era su vida, la admiración por nuestros grandes escritores y su pasión por transmitirlos. Y creo que ese fue el gran tino de Borges por Piglia, en donde un gran maestro que cuando enseñaba estaba contando su mirada sobre la vida, sobre la literatura y su opinión sobre las cosas con una pasión que era su propia vida. Así que bueno, muy orgulloso de estar aquí y te paso la aposta para que presentes el premio. Pido un fuerte aplauso entonces para todo lo que dijo Fernando Spiner, para presentar como corresponde al programa denominado Borges por Piglia. Fuerte el aplauso. Señor, te hago todo, te flexibilicé, te hice de conductor, entregás el premio, todo por el mismo precio. Gracias. Bueno, muchas gracias, muchas gracias a la Universidad de Quilmes. Me tomé un pequeño atrevimiento que es escribir unas breves reflexiones que me disparó el cruce de este premio de hoy para Ricardo y algunos acontecimientos de esta jornada que hemos vivido. Bueno, es obvio que este premio es entero para Ricardo. Solo estoy allá a callo porque lamentablemente él no puede estar. Estamos en el auditorio Nicolás Casullo. Recordando a Ricardo Piglia hace sentir que estamos un poco huérfanos. Pero como dijo Oski recién, con poco vamos a tener que hacer mucho. Habría que mencionar también a Horacio González, gran imaginador de escenas y espacios emancipados y emancipatorios. Ricardo, lo contaba Fernando recién, fue muchas cosas. Una gran figura intelectual, un gran escritor y la verdad que un extraordinario profesor. Como muestra el programa, capaz de imantar a una audiencia como vemos en la clase pública y abierta que el programa retrata. Ya que hablamos de clases públicas, justamente hoy creo que tenemos que pensar que esa escena que muestra el programa está bajo seria amenaza. Como está bajo seria amenaza las instituciones que suelen cobijar las clases y las clases públicas. La escuela pública, la universidad pública, el sistema científico. Creo que es pertinente que nos preguntemos, hoy se habló de oscuridad, si un programa como el que estamos premiando va a pasar a ser una pieza arqueológica de una Argentina que se extinguió y que se transformó en desierto simbólico, lingüístico. O si vamos a ser capaces de multiplicar, de volver a multiplicar momentos como el que retrata el programa, momentos de invención cultural, del pensar y del decir libre. Todo depende de nosotros, del pueblo argentino que hoy ocupó la calle, hoy, mañana y pasado mañana. Con los docentes, con los trabajadores, con las mujeres. Muchas gracias. Gracias. ¿Se nos terminó? ¿Ya? Ya se nos terminó. ¿No se puede volver a fojacer o no? Yo creo que la gente ya tiene ganas de irse a beber, a comer, a celebrar algo. Siempre hay un pretexto, a encontrarse, a charlar. Gracias a todos, ha sido un placer enorme. Tenemos... Sí. Tenemos un premio más, claro, sí. Sí, sí, sí. El último. Sí, sí, sí. No estaban apurando. Tranquilos, sí, sí, sí. ¿Qué estaban impartando? Sí, sí, sí. No, estábamos por... ¿Qué te estabas por impartar? No, no, no. ¿Qué parecía que nos íbamos? Sí. Ay, no, bueno, 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 no. No, nos quedamos, nos quedamos. No, me faltaba esta. Yo estaba por decir que faltaba este último. Perdón, perdón, lo dije muy intensamente. Ok, está bien. Bien, vamos a presentarlo. El siguiente es un premio especial para un proyecto que estrecha los lazos de nuestra universidad con la comunidad, capacitando a jóvenes de barrios cercanos para producir noticias televisivas. La universidad ejecuta junto a escuelas, organizaciones sociales y la Secretaría de Desarrollo Social de la Municipalidad de Quilmes, buscando generar una conciencia crítica sobre la producción informativa y el papel que la información juega en la sociedad. En sus propias palabras nos dicen, queremos democratizar la palabra y producir nuestras propias imágenes, que nos identifiquen, contar lo que pasa en los barrios desde los ojos de sus protagonistas, porque queremos transformar la comunicación, porque la universidad y los barrios queremos una televisión pública y democrática. Saludemos con un fuerte aplauso a los integrantes del ciclo Cronistas Barriales. Entrega este reconocimiento el doctor Mario Lozano. Y ahí viene la banda. Hola, buenas noches a todos y a todas. Cronistas Barriales es un noticiero hecho por jóvenes de distintos barrios que tratan de mostrarle una mirada diferente a lo que sale a la tele sobre nosotros, digamos, ¿no? La dejo acá a mi compañera Sara. Bueno, buenas noches. Queríamos contar varias realidades que la verdad que muchos puntos de los barrios, más los nuestros, solo marcan cuando hay delincuencias o hay algún tipo de crímenes. Nosotros queríamos demostrar que hay varios puntos de vista donde vecinos se juntan, centros culturales, arman muchas cosas para que los barrios puedan estar o seguir formándose o seguir teniendo mucho mejores vistas, sino que progresar, ver cómo los vecinos se esfuerzan en progresar y sacar a muchos jóvenes, muchos centros, son compañeros nuestros, que nos cuentan, los cuales son entrevistados, nos cuentan muchas historias de cómo los jóvenes se fueron saliendo de las drogas, hoy tienen un buen trabajo, terminaron el secundario, gracias a esos centros que los vecinos se juntaron y quieren enseñar diferentes puntos de vista. Y también quería aclarar que no por tener una gorra, como dicen todos, somos delincuentes o somos jóvenes perdidos. Solo quería decir que podríamos tener una gorra y ser jóvenes participantes en algo simplemente tenerla porque la queremos tener, no que nos pongan ya una causa por usar una gorrita. Bueno, nosotros queríamos presentar algo de lo que es Cronistas Barriales. Hola, yo también, nosotros con mi compañero Erick pertenecemos a Cronistas Barriales, somos los que hacemos los grafitis y rapeamos y mostramos todo lo que es el arte urbano, que en realidad la adolescencia no quedó en la nada, que no estábamos en una esquina porque fumamos faso ni tampoco porque tomamos nada. O sea, nosotros somos adolescentes y lo único que hacemos es pintar, expresarnos, rapear y no es que rapeamos como, no, que la mina esta porque está así vestida o porque aquel, no, nosotros rapeamos porque queremos sacar lo que tenemos adentro y cómo nos sentimos oprimidos por la sociedad. Bueno, ahí vamos a rapear. Y no, y la pista, o sea, la pista... Yo, yo... Ok. Eh, 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 black, eh, sí, eh, mirá, esto es para los pibes que nos sentimos discriminados y así nos desahogamos. Sí, black, eh, eh, esto es para los pibes que nos sentimos discriminados que por vestirnos con gorrita estamos de al lado, loco, ¿qué pasa? A nosotros ya nos duele la sencilla de hablar de tanto que nos oprime la puta policía. Digo la palabra puta porque es lo que yo siento, lo lamento, loco, ¿qué pasa? Y entonces en el excremento nos sentamos, no, ni a gancho, siempre con los bollos. Sí, acá, cronistas barriales para demostrarlo cuando no hay luz o se tapa el arroyo. Es así, loco, acá no hay rollo de película, solamente nosotros demostramos cómo nos golpean con sus golpes y nos sentimos que se nos van clavando las clavículas. Lo lamento, ¿qué pasa? Y entonces me siento un chancho que me discriminen por mis tatuajes, por mi ropa de ancho. Lo lamento, loco, estas rimas son como las arcillas. No discriminas porque vivimos en un pasillo de la villa, cualquiera. Y entonces, ¿qué pasa? La noción, nosotros contamos la verdad, no sale en la televisión. Olvídate, esto es así, loco, ¿qué pasa? Esto no sale en peli, en la tele solamente demuestran a la Pampita y al Moabólico de Tinelli. Están hablando todo el día de Betonga. Lo lamento, a mí esto me lo paso por la poronca, lo digo corta. Entonces, ¿qué pasa? A mí nada me ata. Eh, mirá, no porque tenga tatuajes, soy rata. Solamente los que más roban son los que están en el gobierno con saco y corbata. Olvídate, ¿qué pasa? Y entonces, ¿qué pasa? No me amarro, sí, porque vivo en una maldita calle de barro. ¿Qué pasa? Me siento más antiguo y olvidado y más demacrado que los aztecas. Salgo, no tengo las bolsini, pero digo mi verdad con mi micrófono saliendo. Otra Villa andando en bicicleta, con mis grafitis acá en la city, con mi compañero Erick. ¿Y andamos? Adiós, adiós. Estamos acá con cronistas barriales. Nos ponemos los pantalones y nos sacamos los pañales. Hora de ver la realidad más allá, más allá de la frontera, hermano. Date cuenta, es verdad, la gente roba más de la cuenta. Y nosotros nos quedamos con los brazos cruzados. Es hora de abrir los ojos, nada de cerrarlos. Ir más allá y también rapearlos. No me importa nada, solamente vengo con mi manada. Olvíjate, no somos ninguno chorro. Solamente somos pibes de barrio que disfrutamos diario nuestra juventud. Date cuenta hoy en la actitud, nueva cultura. La cultura crece, pero los jóvenes desvanecen por la pintura. No, eso nos da vida a nosotros porque somos verdaderos ras. Pero date cuenta, no me desespero. Porque tengo algo que se llama huevo. Vos fijate, estos nos roban y nosotros no nos dormimos. Solamente te damos bola porque es lo que necesitan. Solamente... Y entonces, olvídate, las palabras no me ahorro. Sí, de repente nos mata un policía y supuestamente porque somos chorro. Nada que ver. Entonces, ¿qué pasa? Mi rima, ¿para dónde irás? Laburo, tatuó y para llevar a mi casa al pan. Olvídate y entonces salgo de los descombros. El laburo te pagan muchos en menos. Imagínate lo que mi viejo lleva sobre el hombro. No pasa nada, yo no me amarro. Muchos tienen miedo porque cruzamos al lado de ellos con carro. Nada que ver. Gracias, chicos. Felicitaciones a todo el equipo que hizo posible. Un solo... ¿Cómo no? Una cosita. Aguante que no hay que dar real, ¿eh? La Secretaría de Salud Social del municipio no participa más. Capaz prefiere los programas de cocina. Quedó claro. Gracias. Un aplauso, entonces. Bueno, primeramente, queríamos agradecer a la Universidad Nacional de Quilmes que gracias a todos ellos, a los chicos de producción, a los que nos ayudan día a día, a Juan, a Dani, que la verdad que nos convocaron desde que somos de la universidad, muchos somos de la primaria. Yo estuve en la secundaria cuando inicié todo esto. Y la verdad, muchas gracias por esta oportunidad a la cual nos dieron de poder seguir y queremos seguir contando nuestras historias de muchos puntos de vista. y gracias a todos ustedes porque sus miradas para nosotros son muy importantes, porque sabemos que alguien del otro lado nos escucha, nos ve. Muchas gracias, chicos. Bueno, para terminar, la verdad que como es rector de esta casa es un gran orgullo poder entregarle el premio a estos chicos, a los productores, a quienes trabajan en la universidad, con cronistas barriales, un proyecto del que todos los integrantes de esta casa nos sentimos sumamente orgullosos. No se puede decir más cosas que las que dijeron ellos y más claro de lo que ellos dijeron y rapearon. Quiero felicitarlos, la verdad que me emociona hasta las lágrimas escucharlo y decirles que esto es parte de lo que tanto hablamos hoy, de nuestra ley de servicios de comunicación audiovisual. De la nuestra, no de la podada que le pegó este gobierno. Una de las primeras acciones que hizo el gobierno de la derecha que hoy gobierna la Argentina es poder sacar de nuestra ley de servicios de comunicación audiovisual su parte sustancial, la parte que impedía o trataba de impedir la generación de monopolios de la información. Monopolios o oligopolios, para decirlo en términos más concretos, que impiden que lo que estos chicos hacen se vea, se difunda, se transporte y que cada uno de nosotros, además de ser un observador y ser un partícipe pasivo de eso que llamamos la pantalla boba, sea al mismo tiempo un participante activo y pueda construir su propia información. Desde el lugar de cada uno, como hicieron cada uno de los participantes de los premios anteriores que dimos en esta universidad, mostrando los olores, los colores, los sabores, los sentimientos y las formas de hablar de cada una de las partes de nuestro territorio, construyendo cultura en cada una de nuestras ciudades, en cada uno de nuestros pueblos. No esperando que esa cultura esté mediada por la gran urbe. La contaban cada uno de ellos, como están haciendo estos chicos. Otra cosa, el otro hecho que a mí también me golpeó mucho de los primeros que hizo este gobierno, es cuando una represión, en diciembre, ¿se acuerdan? En el Bajo Flores, atacó a chicos como ellos que estaban disfrutando y aprendiendo en una murga, sacando a esos chicos de las peores cosas que los barrios peores que tenemos nosotros les ofrecen. Y cuando esa represión de la gendarmería, en ese caso, ocurrió, el gobierno nacional, en lugar de reprender a las fuerzas de seguridad, la justificó. Y le abrió, de esta manera, la caja de Pandora a la peor parte de las fuerzas de seguridad. Si les pueden pegar a los chicos, pueden hacer cualquier cosa. Detener a Milagro Sala, amenazar a los hijos de nuestros dirigentes sindicales y a los nietos. Cualquier cosa vale. Y lo que dijeron estos chicos acá es la consecuencia de ese hecho. La policía, la peor parte de nuestra policía, está atacando a los chicos de nuestros barrios de una forma que no sale en ningún programa televisivo. Con la excepción de C5N. Y te queremos agradecer, Roberto, en tu nombre, ese canal. Y por eso los invitamos aquí, porque es uno de los pocos focos donde se puede escuchar. Y también les queremos agradecer a todos nuestros actores, a todos los actores que hacen, como al decir de Lalo, que nos llenan de pavadas, de las pavadas que son esenciales para que nosotros podamos ser felices. Y en esa felicidad, como también dijeron muchos, que vamos a construir el futuro. Un futuro mejor para ellos, para nosotros y para todo el pueblo argentino. Muchas gracias. Gracias, chicos. Felicitaciones a todos. Cronistas Barriales, la mención especial de estos premios, que ahora sí llegó a su fin Universidad Nacional de Quilmes. Gracias, gracias, gracias. Pido un aplauso enorme, porque hay un enorme esfuerzo por parte de todos los que hacen este premio cada año y un poquito más. Gracias a ustedes, han sido un público maravilloso, muy cálido, muy gentil. Muchas gracias. Quiero pedir un aplauso para Federica. ¿Vieron cómo se vino vestida? Es impresionante. Oh, sí. No, porque por ahí no la vieron. Maravilloso. Gracias. También nos conocimos recién hace 10 minutos estas cosas que pasan, así que si se notó, pido disculpas. Hicimos todo lo posible para que no se notara. La pasen muy bien. Gracias a la producción. Gracias, enormes, por confiar nuevamente. Un placer. Gracias. Chau. Ahora sí, a comer, a beber y esas cosas. Gracias. Bueno, amigos, así. ¿Cuál quiere está salvado? Aquí. Vamos a la fábrica. Yo soy Sustana Prismarco. Jorge estuvo más cerca que nadie de llegar a hacer eso que le parecía que quería hacer. Vengo a darle el tiro de ganas. Viene a darle. Gracias. Gracias.